Buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas con 19 minutos del día 4 de noviembre del 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con gusto, presidente. Ciudadanos. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Regoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Juliane Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran todos los ediles presentes. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general, dé lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 21 de octubre del 2021. Punto cuatro, lectura y turno de comisiones iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio número OF-CPLS-N de la 62ª-20 de fecha 19 de octubre del año en curso, suscrito por el coordinador de procesos legislativos y asuntos jurídicos del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 2.591, diagonal 62ª-21. Punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita primero se autorice la renovación de los contratos de los instructores pertenecientes a la Red Municipal de Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura en el periodo del 01 de octubre al 18 de diciembre de 2021. Segundo, asimismo, se apruebe el programa alternativo de enseñanza online de la Red Municipal de Talleres Artísticos de Tepatitlán de Morelos en el periodo del 01 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2021, con el fin de realizar el pago a los instructores de conformidad a lo establecido en el contrato correspondiente de cada uno de ellos. De igual manera, se aprueba los demás puntos que se especifican en el dictamen anexo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se apruebe suscribir los dos convenios, marco de colaboración y apoyo, programas institucionales que celebran por una parte el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en IPAM y por la otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Dichos convenios tendrán vigencia en esta Administración 2021-2024 de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita, primero, se apruebe declarar desierta la convocatoria pública para la integración del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana, aprobada en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento, celebrada el 7 de octubre del año 2021, esto debido a que una vez cumplido el plazo estipulado para el día 22 de octubre del año 2021, a las 15.30 horas no se recibieron las solicitudes necesarias para la conformación del mismo. Segundo, se aprueba emitir nuevamente la convocatoria pública y abierta en los términos establecidos en el dictamen correspondiente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para que se autorice la integración y toma de protesta de los miembros de la Comisión Tarifaria del organismo operador denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, los cuales se instalan en el respectivo dictamen. Dictamen, perdón, E, dictamen de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, donde solicita se autorice la integración del Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán con derecho a voz, pero no derecho a voto, así como la toma de protesta del ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, vocal propietario del órgano interno de control, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la conformación de la Comisión Municipal de Regularización de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen correspondiente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, donde solicita se apruebe la conformación del Consejo para el Sistema de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, donde solicita se apruebe la conformación del Consejo para el Sistema Municipal para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia, de conformidad con el dictamen en anexo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, donde solicita se autorice al licenciado Jorge Luis González González, como secretario técnico de la Comisión Edilicia de Honor y Justicia, delegándole facultades de la instancia instructora para el inicio de tramitación y de los procedimientos administrativos de policías, agentes viales pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se establece en el dictamen correspondiente, inciso J, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para que se autorice la celebración del convenio de colaboración y coordinación entre el organismo público descentralizado, denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, denominado Escudo Urbano C5, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen correspondiente, así como los demás puntos especificados en el mismo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde solicita, se autorice la conformación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la integración del Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando como se propone en el dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice la integración de la Comisión de Requisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el dictamen acunto. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la celebración del contrato de prestación de servicios técnicos y profesionales con una vigencia de un año a partir del primero del mes de octubre del año 2021 al 30 del mes de septiembre del año 2022, con la empresa denominada Defensores Jurídicos Gilberto Bosques S.C. que tiene como objetivo asesorar y representar a este municipio y sus organismos públicos descentralizados, Aztepa y DIF, en la forma y términos establecidos en el dictamen respectivo, de igual manera se autoricen los demás puntos ahí señalados. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios que celebra por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Inetum México S.A.D.C.B., para la emisión del pasaporte mexicano, con una vigencia del primero de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 668 millones 864 mil 811.22 pesos, moneda nacional a 670 millones 464 mil 811.22 pesos, moneda nacional, conforme a la tabla que se especifica en el dictamen respectivo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado Restauración, Conservación y Mantenimiento de la Parroquia San Francisco de Asís, por la cantidad de un millón 600 mil pesos, tal moneda nacional, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, donde solicita, se apruebe publicar de manera descargable dentro de la página www.tepatitlan.gov.mx, el formato Banco Familiar de Datos, de conformidad con el dictamen correspondiente. Punto sexto, solicitud por parte del ciudadano síndico municipal, Rigoberto González Gutiérrez, para que se autoricen la sustitución de instrumentos jurídicos diversos como convenios, contratos con autoridades y organismos federales, estatales, asociaciones públicas y privadas, así como de asociaciones civiles para dar continuidad a la recepción de todo tipo de recursos a las figuras jurídicas que ostentan el presidente municipal, el síndico municipal y el secretario general y el encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. Punto siete, varios, solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional, por parte de la ciudadana regidora Mireia Franco Barba, quien presenta un dictamen de la Comisión de Derecho de Desarrollo Durán, colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria del 21 de octubre del 2021, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma, se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Nada más una, yo tengo una observación antes. Adelante, Pancho. No propiamente del acta, pero el acta está bien. Nada más que al momento de que se nos están comunicando los acuerdos, todos están saliendo por unanimidad en los oficios de la Secretaría. Nada más para checar ese punto. Por ejemplo, un acuerdo de la vez pasada que algunos votamos en contra, abstenciones, vienen dirigidos como aprobación por unanimidad en la comunicación de los acuerdos. Ya van dos acuerdos que llegan de esa forma, solamente para revisar que no se esté manteniendo el mismo machote. ¿Puede señalar cuál es, Pancho, para que los revisen? Sí, por ejemplo, el de movilidad, el punto barrio anterior, viene que se aprobó por unanimidad, ya en la comunicación a los regidores. Y el anterior, al menos los dos que me tocaron, el anterior, el de… creo que fue uno de obra pública o el de paridad, no recuerdo bien, pero se los hago llegar al secretario para revisarlos. Nada más porque va de la mano con el acta, el acta todo bien. Gracias, regidor. ¿Del acta alguna observación? ¿Otra? Le solicito levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación, alguna otra observación. Les pido levanten su mano si están de acuerdo con aprobar el contenido de dicha acta. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto agendado. Con gusto, presidente. Punto cuatro, lectura y turno de comisiones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio número OF-CPL-... Repito, punto cuarto, lectura y turno de comisiones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio número OF-CPL-S-N-62-20, legislatura del fecha 19 de octubre del año en curso, suscrito por el coordinador de procesos legislativos y asuntos jurídicos del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 2591-62-21. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, ¿alguna observación o comentario? Gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el turno propuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario de lectura al inciso A. Con gusto, presidente. Punto número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita, primero, se autorice la renovación de los contratos de los instructores pertenecientes a la Red Municipal de Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura, en el periodo del 1 de octubre al 18 de diciembre del año 2021. Segundo, asimismo se apruebe el Programa Alternativo de Enseñanza Online de la Red Municipal de Talleres Artísticos de Tepatlán de Morelos, Jalisco, en el periodo del 1 de octubre y hasta el 18 de diciembre del 2021, con el fin de realizar el pago a los instructores de conformidad a lo establecido en el contrato correspondiente a cada uno de ellos. De igual manera, se aprueben los demás puntos que se especifican en el dictamen anexo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, tiene el uso de la voz. Con su permiso. Buenas tardes. Nos piden de parte de la Dirección de Arte y Cultura que se autorice la renovación de los contratos de los instructores, siendo 25 instructores pertenecientes a talleres artísticos de la Casa de la Cultura. De la misma manera, se aprueba el programa Alternativo de Enseñanza Online, así como cada instructor está comprometido en mandar evidencias y las actividades con sus programas cada domingo. Dicho programa quedará suspendido en caso de que la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 termine antes de la fecha de su vigencia o la mesa de contingencia permita el regreso de las clases a talleres presenciales. Es dar continuidad al presupuesto que ya se tiene de la partida presupuestal número 20, Red Municipal de Talleres Artísticos, donde viene lo que es el pago de honorarios a instructores de talleres. Simplemente es continuar con esta partida que ya se tiene de aquí al 18 de diciembre. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario? Adelante, regidora. En esta ocasión, no sé si será importante señalar los montos, porque no vienen, o si así es válido que se apruebe sin los montos a cada uno de ellos. Sí vienen los nombres de los instructores y todo, y hasta el número de partida, pero no hablamos de cantidades. Adelante, regidora. Sí, me acaban de hacer entrega, bueno, vía WhatsApp, de la información. Hay un estimado que se paga mensual, dependiendo las clases que imparten los instructores. La cuota mensual de septiembre pagamos 132 mil 396 pesos, pero con mucho gusto les hago entrega de la cantidad de lo que recibe cada un instructor. Agregar, regidora, que a los instructores de los talleres artísticos se les paga 187 pesos la hora y va incluido. Ya dependiendo del número de horas que cada uno facture, es el pago mensual que se realiza. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra observación o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Sí, ¿verdad, Susi? Regidora Susana. Sí, ¿verdad? Ah, es que como que me finteaste. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la renovación de los contratos de los instructores pertenecientes a la Red Municipal de Talleres Artísticos de la Casa de la Cultura en el periodo del 1 de octubre al 18 de diciembre del año 2021. De igual manera, se aprueba los demás puntos que se especifican en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general. El siguiente, inciso B, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana para que, primero, se apruebe suscribir los dos convenios, marco de colaboración y apoyo a programas institucionales que celebran, por una parte, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INIPAM, y, por otra parte, el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, dichos convenios tendrán vigencia en esta Administración 2021-2024 y consisten en, primero, cero uno, que el municipio otorgue un descuento del 50 por ciento en el pago de impuesto predial y agua potable a las personas adultas mayores de este municipio que tengan 60 años o más cumplidos y lo acrediten presentando su tarjeta INAPAM. Dos, que el INAPAM y el municipio conjunten acciones para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores de acuerdo de las leyes correspondientes. Segundo, se autorice designar a la ciudadana Rosa de la Torre Martín, encargada del programa de adultos mayores del sistema DIF de Patitlán, como enlace con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Issa González, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la firma de los convenios correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora María Dolores Aceves González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Sí, buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente. Este punto es una petición para que se autorice suscribir los dos convenios, marco de colaboración y apoyo a programas institucionales que celebra, por una parte, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM, y por la otra parte, el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Por último, dichos convenios tendrán vigencia en esta Administración 2021-2024. Asimismo, se autorice designar a la ciudadana Rosa de la Torre Martín, encargada del programa de adultos mayores del sistema DIF Tepatitlán, como enlace con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM. Por último, es para que se faculten los representantes de este municipio para la firma de los convenios correspondientes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario? Adelante, regidor Gerardo, y después la regidora Susana. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los compañeros regidores. Dos observaciones en cuanto a este punto. Es muy general el apoyo del 50% a las personas que tienen más de 60 años en cuanto al pago del predial. ¿Es en todas las propiedades que tenga la persona o nada más en una sola? Adelante, regidora. Nada más es en su casa personal. Si ella está pagando renta, si tiene que comprobar que está pagando renta en ese domicilio. Lo que pasa es que en el dictamen queda muy abierto, no habla de una sola propiedad y no habla de si ese 50% de descuento es en las demás propiedades que tenga esta persona. Sabemos que en nuestro municipio hay personas que tienen más propiedades que la chía. Entonces, imagínense el dar el 50% de descuento en cuestión de agua y en cuestión de predial, pues ahí sí está bien, pues, no hay ningún problema. Pero aquí se especifica que es en general o que sea una sola de las fincas, pues, propiedad de las personas. Adelante, regidor. Mande. Comentar que tanto el pago del agua y el predial, hay ciertos requisitos donde te ampara en ambos casos, que es en una sola finca, ya sea si es propia o en su caso si es rentada, que tendrá que probar. Entonces, sí está estipulado en ambos casos. O sea, hay quien vaya, hay quien revisa eso. Sí, adelante, regidor. Quizás en agua potable y en Catastro sí lo tengan, pero si nosotros aprobamos esto, nosotros estamos dando facultades, en este caso, a Aztepa y a la dirección de Catastro, porque el punto uno dice, tal cual, que el municipio otorgue un descuento del 50% en el pago del impuesto predial y agua potable a las personas adultas mayores de este municipio que tengan 60 años o más cumplidos y acrediten presentando su tarjeta del INIPAM. No dice que sea de una sola finca y no dice, a lo mejor las reglas, entonces es, o afinamos que sea una o que sean todas. Gracias, regidor. Voy a dar la participación a la regidora Susana y después al regidor Arturo Pérez. Adelante, regidora. Sí, a mí me queda duda cómo está planteado esta petición, si es nada más aprobar el convenio con el INAPAM para la acreditación de que los adultos mayores sí tienen 60 años o más, o estamos dando una instrucción al agua potable y una instrucción a Catastro para que otorguen estos descuentos, o las tres cosas. Gracias, regidora. Adelante, regidor. Buenas tardes a todos. Con su permiso, ciudadano presidente. Nada más mencionar que en el punto primero, en el numeral dos, dice lo siguiente, que el INAPAM y el municipio conjunten acciones para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores de acuerdo a las leyes correspondientes. Ahí es donde se especifica, donde se menciona las condiciones y todo. Entonces, es precisamente en la ley de ingresos, es la donde se faculta para todos los juegos que realiza el municipio. Nada más como respuesta a lo que mencionaron ahí, se menciona. Ok, entonces, ahorita nada más sería pues la aprobación del convenio con el INAPAM, ya lo demás se entiende que es para eso. Perfecto. Adelante, regidor. Bien, presidente, con la aclaración que hace el regidor Arturo. Igual me gustaría que así como se le está haciendo descuento a las personas adultas de más de 60 años, en el pago del impuesto predial y de agua potable, que también suscribamos un convenio con el INAPAM para que a los comerciantes de nuestra ciudad que tengan 60 años, también se les haga un descuento en el pago de sus licencias municipales, para que también tengan un beneficio, ya que, pues como todos sabemos, en los últimos dos años han sufrido en su economía, pues pérdidas por el tema de COVID, y no sé si es ahorita acordar y que se amplíe el punto, o lo pasamos a la Comisión de Hacienda para que sea quien decida, o a la comisión que preside la regidora Cebes. Si es en este mismo tenor, me imagino que sería ella. Yo le iba a presentar como punto barrio, pero creí más prudente y más rápido, pues el que ese apoyo también se le otorgara a los comerciantes que tienen ya esa edad cumplida y que tomáramos determinación ahorita, pero igual, como sea, sería el punto a tratar, el que a los comerciantes de nuestra ciudad o de Tepatitlán, con sus delegaciones, también se vean acogidos en este beneficio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Bueno, comentarle que el punto, si alguien lo ve, ya que este punto está claro, ya fue tratado en comisión, para el convenio que se hace por parte del INAPAM con el municipio, que el otro punto lo llevemos a la comisión y con mucho gusto lo tratemos. Adelante, regidor. Bien, buenas tardes. Si bien es cierto, como dice Arturo, que la ley de ingresos contempla esos descuentos, yo mi pregunta es, ¿es requisito indispensable que los adultos mayores tengan esta credencial o simplemente con que acrediten que son mayores de edad? Este es un convenio nada más para suscribir o expedir esas credenciales, pero no debe ser requisito la credencial, según mi punto de vista, para que tengan el descuento respectivo, nada más para que en los organismos respectivos pues tomen en cuenta eso. Adelante, regidora. En la ley municipal de ingresos de aquí de Tepatitlán, en el artículo 20, lo voy a leer lo que dice el artículo 20, A los contribuyentes que acrediten tener la calidad de pensionados, jubilados, con discapacidad, viudos, viudas, o que tengan 60 años o más, serán beneficiados con una reducción del 50 por ciento del impuesto a pagar sobre los primeros 850 mil pesos del valor fiscal. No sé si todavía tengan alguna duda. Adelante, regidor. Bueno, primera palabra al licenciado Ramón, al licenciado Gerardo también, los dos. Primero, creo que por… En ese mismo sentido, efectivamente, lo que estamos nosotros… Si bien es cierto que se señala, hay que para otorgarles con esa credencial, bastaría con decir, y lo comentamos en la comisión, bastaría con decir que es nada más para expedir esas credenciales, independientemente de los beneficios que puedan obtener, porque esos beneficios, muchas de las personas tienen esa credencial para cuando salen en el camioncito, que haya un descuento, etcétera, etcétera. Pero aquí, en cuanto al ayuntamiento, pues que no sea requisito, digo, como se especifica en la misma ley, ¿verdad? Pega la palabra el regidor Gerardo y después el regidor Francisco, después el síndico Rigoberto. Gracias, presidente. Pues igual, ya no veo entonces la necesidad de suscribir un convenio con esta INDIPAM, puesto que ya está en la ley de ingresos, o sea, ya está regularizado el descuento, y si dice que ya existe para una sola propiedad, pues también que se quede agregado en el punto de acuerdo, pues porque es muy general, ahí nada más sería ponerle igual el que se le ponga una… en ese sentido, que sea una sola propiedad. Pero si ya está reglamentado en la ley, no veo para qué estar firmando un convenio con esta institución, pues, o es para expedir las credenciales, nada más para… Adelante, regidor Francisco. Bueno, yo nada más puntualizar dos comentarios. La primera es sumarme a la iniciativa del regidor Gerardo en la cláusula primera del convenio, que es donde viene marcado el pago del impuesto prediar y agua potable, viendo que es para la expedición de la credencial, yo no tendría problema que ahí pudiéramos agregar también para otorgar las licencias con algún giro comercial, se pueda hacer este descuento. Y el siguiente punto es respectivo a lo que comentaba el licenciado Ramón. En ese mismo artículo primero sí aclara que, en su caso, cualquier otra identificación o documento oficial vigente que reúna las características suficientes para acreditar su edad, credencial para votar, cédula profesional, pasaporte, de tal manera que no se discrimina a ninguna persona mayor. Yo sí considero que, aunque sea para expedir la credencial, el firmar este tipo de convenios abona a las acciones efectivas para la no discriminación del adulto mayor, ¿no? El tener este tipo de convenios con instituciones, solamente si lo ven a bien, que se pudiera agregar esa parte del descuento comercial, es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, síndico. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí está prendido? Sí. Bueno, mi comentario solamente es lo que aquí dice el punto de acuerdo, que es la firma del convenio con el gobierno federal para el tema de las tarjetas del INAPAN. Ya nos estamos metiendo en situaciones que o están contempladas en las leyes o debemos de trabajarlas en las comisiones edilicias correspondientes. El tema de si para… también los descuentos para licencias y eso yo creo que debemos de verlo o deben de verlo los que están en la comisión pertinente, pero más a fondo, más a fondo, checando números, checando todo. Obviamente, cuando fue la emergencia sanitaria, allá en marzo de 2020, tomamos decisiones en su momento en comisiones y luego en sesiones para apoyar a la gente más vulnerable del municipio, en muchos temas, en muchas cosas. También comentarle respecto al tema de Aztepa, allá dan credenciales a los adultos mayores. O sea, ya también tienen sus reglas en cada OPD, por ejemplo, Aztepa da credenciales de identificación a los adultos mayores para que no tengan el problema. Regularmente los adultos mayores pagan anualmente y son los más puntuales, pero sí hay mecanismos que nos permiten, no solamente con la tarjeta del INAPAM, antes INCEN, es más, aquí tengo una tarjeta INAPAM, no solamente estas tarjetas dan los descuentos, también hay otros mecanismos, ya lo comentaba, es todo, muchas gracias. Muchas gracias, síndico, nada más aclarar también, igual apoyarla, lo que menciona el síndico municipal de cualquier iniciativa que se dé ahorita en este momento, que son muy buenas y con muy buena intención, sí veo necesario primero revisarlas en comisiones para ver que no caigamos, de repente infringir alguna ley o reglamento y dada la situación, creo que son cosas que tenemos que revisar bien. Y el punto, bueno, es muy claro, lo que se está proponiendo en el inciso B, en el punto número 2, que dice que el INAPAM y el municipio conjunten acciones para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores de acuerdo a las leyes correspondientes. O sea, creo que no solamente es el tema de los descuentos, ahí está claro lo que es el punto y bueno, es nada más la aclaración para que demos adelante el punto. Pero la palabra el regidor Francisco y después el regidor Gerardo. Dos comentarios, muy breve, con su permiso, presidente. Yo quisiera proponer que se aprobara el convenio, el dictamen, como está, pero que de aquí del Pleno saliera el acuerdo de revisar el otro tema en la comisión. A pesar de que estamos en muchas comisiones, no estamos en todas y podría ser un ejercicio, o más bien debe de ser un ejercicio para que el Pleno también alimente el trabajo de las comisiones. No sé si pudiera salir como un acuerdo aparte el que se revise ese tema y así también forzamos un poco que la comisión tenga ese insumo para revisar la información. Y respecto a lo que comenta el síndico, yo creo que tendríamos que revisar más bien la emisión de credenciales de Azteca. Porque si ya existe una credencial y emitimos otra y emitimos otra, son gastos, ¿no? Al final de cuentas son gastos que podemos homologar y generar ahorros, nada más para revisarlo también en la comisión de agua potable. Es cuanto. Pido la palabra el regidor Gerardo. Pido la palabra el síndico municipal, después el licenciado Ramón. Solo para responder al tema de revisar las credenciales de Azteca. Eso no es un tema que compete a este Pleno, compete a la Organización Público Centralizado de Azteca, que próximamente tendrá su segunda sesión de consejo administrativo. Y pues yo creo que ahí podemos preguntar sobre el tema. Adelante, regidor. Bueno, a lo mejor suena reiterativo lo que voy a comentar. O sea, simplemente es que esto se ha suscitado, este intercambio de ideas, por el formato que nos mandan, el formato de convenio, ¿verdad? O sea, tienen unos formatos ya preestablecidos a nivel estatal, a nivel nacional, que bueno, a veces podemos cambiar nosotros. Aquí si nos vamos al formato, en las cláusulas, la primera dice, las partes acuerdan que el objeto del presente convenio es que el municipio otorgue un descuento del… y viene en blanco del 50… o sea, yo quiero cambiar. El objeto debe ser simplemente que se nos faculta para expedir las credenciales. ¿Para qué? Para que esas credenciales las utilice el beneficiario en los descuentos que se otorguen en X, ¿no? O sea, pero repito, como tenemos que sujetarnos a veces a un formato, un machote, como decimos vulgarmente, de convenio, a veces nos lleva hacia esto, ¿no? Entonces, aquí lo que tendríamos que ver es si nos aceptan que les hagamos un formato nosotros y aquí me obliga a decir, el formato es este, ¿verdad? O sea, que quede claro, no tan abierto como ellos lo mandan, porque ellos con esto lo que hacen es justificar que están chambeando a nivel nacional y que con todos los municipios que consiguieron firmas. Repito, los descuentos ya vienen establecidos en la ley de ingresos, si no vienen en la ley de ingresos no podemos darlos nosotros como ayuntamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido iría nada más mi comentario. Muchas gracias, licenciado Ramón. Ahora sí que para los que son abogados, saben que la forma es fondo y los convenios deben de respetarse tal cual se mandan al municipio. Adelante, regidora. Pues nada más aclarando que era nada más la firma del convenio, la tarjeta no es nueva, esa ya tiene mucho tiempo y los gastos los corre por el gobierno del estado, nosotros no pagamos nada y nada más se dan como 150 tarjetas para todo el municipio y delegaciones. Era nada más que eso, sí les quería aclarar para que ustedes estén enterados. Esto es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, regidora Rosadriana. Muchas gracias por cederme el uso de la voz, presidente. Buenas tardes, compañeros. Precisamente con el comentario de mi compañera Lolis, en efecto, sí se nos dan muy poquitas tarjetas para Tepatitlán. Estas tarjetas, como bien lo mencionaron, de la federación las tramitamos por parte de DIF Jalisco. Entonces, sí solicitarle a usted, señor presidente, que cada ocasión que tengan que ir a recoger las tarjetas, usted también envíe un oficio donde esté solicitando que nos incrementen el número de tarjetas debido a la cantidad de población en edad de ya obtener esa tarjeta que cuenta el municipio, porque si son insuficientes, yo creo que hay más de mil personas en espera de recibir su tarjeta del INAPAN, porque no nos damos abasto con las que recibimos. Gracias. Muchas gracias, regidora. Completamente de acuerdo con usted. Es correcto. ¿Algo? Una más una pregunta a la presidenta de la comisión. No, la realidad es aquí, ¿verdad? No. Entonces, dejamos abierto a lo que nos manden, pues. Dejamos abierto a solicitar más, como menciona la regidora Rosadreana, a que se puedan solicitar más por parte del municipio. Ok. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba suscribir los dos convenios del marco de colaboración de apoyo a los programas institucionales que celebran por una parte el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, INAPAN, y por la otra parte el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Antes de pasar al siguiente punto, nada más mencionar que tratamos la iniciativa o propuesta en la comisión correspondiente, llevamos el punto como lo solicitaron, digo, queda nada más como nota informativa. Y una aclaración, regidor Francisco, a la observación que hizo al inicio de la sesión. Viene el punto de acuerdo del 21 de octubre del 2021, menciona un acuerdo aprobado por mayoría, no por unanimidad, regidor, no sé a cuál punto se refiere, pero sí viene que sí es por mayoría y no por unanimidad. Te lo mando. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita primero, se apruebe declarar desierta la convocatoria pública para la integración del Consejo Municipal para la participación ciudadana aprobada en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento mediante el Acta 2, celebrada el 7 de octubre del año 2021, por medio del acuerdo de Ayuntamiento número 021-2021, diagonal 2024, esto debido a que una vez cumplido el plazo estipulado para el día 22 de octubre del año 2021, a las 15.30 horas con 30 minutos, no se recibieron las solicitudes necesarias para la conformación del mismo. Segundo, se apruebe emitir nuevamente la convocatoria pública y abierta que anexa al presente dictamen a los ciudadanos del municipio de Tepatitlán de Amoreros, Jalisco, a efecto de integrar el Consejo Municipal para la participación ciudadana de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, fracción séptima, así como el artículo 20, 23, 24, 25, 26, 36 y 116 del reglamento de participación ciudadana y popular para la gobernanza del municipio de Tepatitlán de Amoreros, Jalisco. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora María Dolores Aceves González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente. Compañeros, nos llegó un oficio de parte del director de Desarrollo Humano y Social, el licenciado Jairo Elías González González, donde nos solicita, se autorice declarar de cierta la convocatoria para la integración del Consejo Municipal para la participación ciudadana. Esto debido a que, a una vez cumplido el plazo estipulado, no se recibieron las solicitudes necesarias para la conformación del mismo. Es por lo que está solicitando, se autorice emitir nueva dicha convocatoria. Es cuánto, señor presidente. Gracias, regidora. ¿Tiene el dato de cuántas personas se registraron? Sí, fueron ocho. ¿Y cuántos se necesitaban? Diez. Faltaron dos. Faltaron dos, sí. Muchas gracias. Perdón, con su permiso, señor presidente. En la convocatoria sí dice que es una vigencia del 29 de octubre. Siendo lo correcto, empieza la convocatoria el 5 de noviembre y se termina el 19 de noviembre. Es cuánto. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario? Adelante, regidor Gerardo. Después el regidor Ramón. Gracias, presidente. Nada más para comentarle a la presidenta de la comisión, que de hecho en mi legajo no llegó completa la convocatoria. Le faltan dos cláusulas, creo que es la tercera y cuarta, segunda y tercera. Y bueno, ya sí se modifica la cláusula décima de la difusión y vigencia, pues también para anotarlo, pero yo no sé si a los demás compañeros sí se les llegó completo, pero yo no la tengo. Nada más tengo la primera y en la segunda hoja se brinca a la cuarta. Perdón, regidor, ¿no tiene completa la convocatoria? Sí, la convocatoria. Ah, ok. Aquí está. ¿Sí falta una hoja? No está ni la quinta. Ah, sí. No, eso es la convocatoria anterior. Aquí lo que pasa es la convocatoria, no cambia, es la misma. Pero sí, sí, aquí está, en la parte de atrás. Pero es la misma convocatoria, es la misma convocatoria que se aprobó. Es la misma convocatoria que se había aprobado en… Viene con la extensión solamente. Perdón, regidora. No, todo seguía igual. No tiene requisitos nuevos, regidora, no sé si esa era su pregunta. No, es la misma. Es que recuerdo que en la sesión de la comisión se comentó que no habían cumplido o no estaba claro alguno de los requisitos, pero igual no es importante, es que no es cierto, pues recuerdo algo así y no lo encuentro. Adelante, regidora Rosadriana. Gracias, señor presidente. Si mal no recuerdo, era especificar que la carta de no antecedentes penales era la que se emite por parte de Ciencias Forenses, porque creo que ahí había habido un error, porque algunos habían entregado esta carta de no antecedentes penales. Bueno, es que ese error fue en la convocatoria, bueno, se dio en la convocatoria al órgano interno de control y en las delegaciones. Esta convocatoria la emitimos… El día 7 de octubre. 7 de octubre. Se emitió esta convocatoria de participación ciudadana el 7 de octubre. Los requisitos son exactamente los mismos, simplemente no se cumplió, por el número de participantes la convocatoria pide 10 participantes, se anotaron solamente 8 y en la misma regla de operación, si no se ajustan los 10, volver a convocar un segundo periodo hasta que se ajuste el número de interesados para participar. Hay varias personas que no entregaron su documentación completa y creo que en la comisión eso fue lo que menciona la regidora Susy, que fuéramos quizás un poquito más explícitos para que ya quienes participaran, pues sí tuvieran toda la documentación requerida. Sí, eso es correcto, regidora, de las personas que entregaron su documentación, algunos no está completa, de todas formas de los 8, entonces sí se va a hacer un poco más claro esta vez, igual se va a tratar de dar asesoría por parte de la dirección a las personas que llevan su documentación, revisen para que tengan completa su documentación al término de la convocatoria. Adelante, síndico. Bueno, mi comentario, obviamente estamos comentando cuestiones de forma, que si bien importantes, creo que es más importante el tema de fondo. Desgraciadamente, mucha gente no participa. Ustedes pueden verlo no solamente en este tema, sino en muchos temas. Y yo lo que vi y escuché en campaña, la propia y la de ustedes y las de los que no están aquí, hacían mucho hincapié el tema de trabajar juntos sociedad y gobierno. No podemos cambiar las cosas si cada quien jalamos para nuestro lado. Necesitamos unirnos sociedad y gobierno para que Tepatitlán sea, pues lo que queremos que sea, ¿no? Un lugar mejor para nosotros, para nuestras familias y para las futuras generaciones. Yo se invitaría a los pocos o muchos que nos están viendo, que participen en este Consejo de Participación Ciudadana y en todos los consejos donde haya espacios para la ciudadanía. Aquí en la convocatoria dice que, pues prácticamente, que vamos a estar sesionando o vamos a tener este tema cada 15 días hasta que no juntemos a 10 personas. Y entonces, también el trabajo de nosotros, de los que nos están viendo, de nuestros amigos funcionarios, los que no están, gente de la sociedad de aquí, de la comunidad, que estoy viéndolos, de invitar a los ciudadanos a participar. Sí, hay ciudadanos participando en los consejos o en el OPD de Agua Potable. Gustavo, Pepe, creo que también se va a integrar al organismo. Pero también hay otros lugares donde podemos aportar, donde podemos ayudar, donde podemos construir. Y no solamente ver los caballos, perdón, los toros desde acá en las gradas bien a gusto y a veces criticando sin razón de ser. Yo se invitaría a la ciudadanía a que participe en estos procesos y logramos tener este Consejo Ciudadano y Participación Ciudadana, porque son los lugares donde podemos incidir en la vida pública, en la vida política, en este caso en el municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. ¿Alguna otra observación o comentario? Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se aprueba de aclarar de cierta la convocatoria pública para la integración del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Esto debido a que una vez cumplido el plazo estipulado, no se recibieron las solicitudes necesarias para la conformación del mismo. Segundo, se aprueba a emitir nuevamente la convocatoria pública y abierta en los términos establecidos en el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. La comisión tarifaria del organismo operador denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán a los siguientes ciudadanos. L.A. José Luis Gómez Martín, presidente de la Comisión Tarifaria. Ingeniero Oscar Ornelas Martín, vocal titular, representante de la Autoridad Municipal y Regidor, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento. L.C.P. Atanasio Ramírez Torres, vocal titular, representante de la Hacienda y Tesorero Municipal. L.C. José de Jesús Aceves Padilla, vocal titular, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex. S.P.A. Gustavo de la Torre de Loza, vocal suplente, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex. Lo anterior en virtud de que cumplen con los requisitos correspondientes para tal efecto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidor Oscar Ornelas Martín. Presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, tiene el uso de la voz. Buenas tardes. Comentarles que días pasados el licenciado José Luis Gómez Martín, director general del Organismo Público Descentralizado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatlán, solicitó a la Comisión subir al Pleno la integración e instalación de la Comisión Tarifaria, ya que en los próximos días estará sesionando para la elaboración de los presupuestos del próximo año. Igual, ya hicieron mención de las personas que formamos parte de esta comisión. No tengan alguna duda. Igual, en el mismo Reglamento de Presidencia de Servicios de Agua y Saneamiento, está contemplado quienes formamos parte de esta comisión. Gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o observación? Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración y toma de protesta de los miembros de la Comisión Tarifaria del organismo operador denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatlán, los cuales se enlistan en el respectivo dictamen. Les pido ponerse de pie para proceder con la toma de protesta de ley. invitar a los integrantes, pasar al frente, por favor. Si pueden ponerse José Luis del lado para que se vean la cámara. De aquí, pero del lado. Así, ahí. Gracias. Progresan ustedes desempeñar leal y patrióticamente el cargo de integrantes de la Comisión Tarifaria del organismo operador denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatlán, que les confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos, de que de una u otra emanen, mirando todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Si lo hicieran así, que la Nación, el Estado y el municipio se los reconozca, de lo contrario se los demande. Muchas gracias. Gracias. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Agua, Potable y Saneamiento, donde solicita único, se autorice con fundamento en el artículo 12 del decreto de creación del organismo público descentralizado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatlán, la integración al Consejo Directivo de Agua y Saneamiento del municipio de Tepatlán, con derecho a voz, pero no derecho a voto, así como la toma de protesta del siguiente ciudadano, ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, vocal propietario del órgano interno de control, con derecho a voz, pero no derecho a voto. Lo anterior en virtud de que cumplen con los requisitos correspondientes para tal efecto. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Onelas Martín. Presidente de la Comisión de Agua, Potable y Saneamiento, tiene el uso de la voz. Bueno, comentarles que igual en días pasados el licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, nos pide que subimos a comisión y posiblemente al pleno para tomarle protesta al José Jesús Landeros Cortés como vocal propietario del órgano interno de control, con derecho a voz y no a voto, para el Consejo Directivo del organismo. Comentarles que en el acuerdo de creación del organismo no se contempló esta figura como parte de los que iban a formar parte del Consejo en el 2007, pero en el acuerdo 513-2007-2009 se autorizó que el Contralor Municipal en ese entonces, curiosamente también ocupado por el mismo licenciado, que formaba parte como vocal del Consejo Directivo del OPD Aztepa, con derecho de voz, pero no a voto. O sea, está contemplado, aunque no aparece directamente en el acuerdo de creación, si hay un acuerdo posterior que lo ampara. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿algún comentario? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Preguntarle al presidente de la Comisión, Oscar. Preguntarle, perdón, al presidente de la Comisión, Oscar. Efectivamente, el director general de Aztepa, el licenciado de la Administración, José Luis Gómez Martín, te gira un oficio, pero con dos nombres, tanto de José Luis Landeros Cortés y de Oswaldo González Martín, pero en el acuerdo nada más viene uno, al de José Luis Landeros Cortés, que se le tome protesta. Ahora, ¿qué pasó con el segundo nombre de Oswaldo González Martín? Porque no dice el por qué no se le toma protesta, en los antecedentes sí viene su nombre, pero ya en el punto de acuerdo ya no viene nada más que se autorice con fundamento en el artículo 12 y nada más se menciona a José Contralor. Gracias. Regidor, adelante, regidor. En sí se acordó en la reunión de comisión que no había necesidad de tomar la protesta a todos los suplentes de cada uno de los consejeros. En su caso, nomás se mencionó que se le iba a hacer saber mediante un oficio al consejo quiénes iban a ser el suplente de cada uno de nosotros. Por eso se decidió no tomar la protesta al ciudadano Oswaldo González Martín, porque es suplente de la Sindicatura Municipal. Yo no soy miembro de la comisión, ignoraba ese comentario, porque no está agregado en el acta. Entonces, estábamos incurriendo quizás en omitir el nombre de una persona. Claro, claro. Yo creo que igual si todos ponemos el extracto de los comentarios que se hacen en estos puntos, pues ya sabremos el motivo por el cual no se les toma protesta o los comentarios que se hicieron en las comisiones. Gracias, presidente. Gracias, presidente de la comisión. Gracias, regidor. Tomamos en cuenta el comentario del regidor Gerardo para las futuras comisiones. ¿Algún otro comentario? Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración al Consejo Directivo de Agua y Sanamiento del municipio de Tepatitlán con derecho a voz, pero no a derecho a voto, así como la toma de protesta del ciudadano José de Jesús Landeros Cortés, vocal propietario del órgano interno de control, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Les pido ponerse de pie para proceder con la toma de protesta de ley e invitar al ciudadano José de Jesús Landeros Cortés a pasar al frente para que tome protesta. Protesta usted desempeñar la ley leal y patrióticamente el cargo de integrantes de la Comisión Tarifaria del organismo operador denominado Agua y Sanamiento del municipio de Tepatitlán que se le confiere guardar y hacer guardar la construcción política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien de y la prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Si lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se le reconozcan, de lo contrario se lo demanden. Muchas gracias. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura para que único se autorice con fundamento a los artículos 5, fracción primera, 9 y décima de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco, la conformación de la Comisión Municipal de Regularización de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. De la siguiente manera. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias, Esquibias, presidente municipal. Ciudadano Óscar Ornelas Martín, regidor del Partido Acción Nacional. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, regidor del Partido Revolucionario Institucional. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, regidor del Partido Agamos. Ciudadano Ramón González González, regidor independiente. Ciudadana Juliane Arlet Mariat Alvarado Alvarado, regidora del Partido Encuentro Solidario. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, regidora del Partido Movimiento Ciudadano. Ciudadana Susana Jaime Mercado, regidora del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. Ciudadano Marco Antonio Isaac González, secretario general. Ciudadano Juan Enrique Carrillo González, jefe de Catastro Municipal. Ciudadano Carlos Romero Sánchez, procurador de Desarrollo Urbano de Jalisco. Ciudadano Gustavo de la Torre de Loza, secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes otra vez, noches, perdón. Bueno, comentarles que como cada tres años se pide que se oficialice la Comisión Municipal de Regularización del Municipio y se quiere aprovechar que el día 9 de noviembre viene el maestro Carlos Romero Sánchez, procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para conformar esta comisión y en su momento tomar protesta a los que formamos parte de la misma. Y como lo comentaban, estamos representados algunos regidores como parte de las diferentes fracciones del ayuntamiento, nuestro presidente municipal y algunos funcionarios públicos del mismo municipio. Igual comentar, bueno, hago paréntesis que el día 9 de noviembre a las 14 horas, en la sala de juntas del organismo público descentralizado Azteca, se tomará protesta y se integrará la Comur y se tomará protesta. Posteriormente, o el día de mañana, estarán llegando las invitaciones a las que vamos a formar parte de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna observación o comentario? Muchas gracias. Les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la conformación de la Comisión Municipal de Regularización de Tepetlán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, donde solicita, único, se apruebe la conformación del Consejo para el Sistema de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, de conformidad con los artículos 10, 34, 36, tercer y cuarto transitorio de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los artículos 7, 8, 16, 23, 26 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y los artículos 7 y 14, fracción primera, 16, 17, 18, 22 y 23 del Reglamento Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. El presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, la titular del Instituto Tepetitlense de la Mujer, ciudadana Miriam Lozano Limón, el secretario general del Ayuntamiento, ciudadano Marco Antonio Isaac González, la regidora presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, la regidora presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana, ciudadana María Dolores Aceves González, el regidor presidente de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias, el regidor presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, el titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, ciudadano Jairo Elías González González, el titular de la Comisaría de Seguridad Pública, ciudadano Roberto Castro de Alba, el titular de Hacienda Municipal, ciudadano Atanasio Ramírez Torres, el titular del Instituto Municipal de Planeación, ciudadano José Luis Serna Torres, invitados especiales, la titular del área administrativa del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Laura Alejandra Valencia Hernández, la titular del área jurídica del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Josefina Valenzuela Martín, la titular del área psicológica del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Roes Meri Paredes López. Y es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Rosadariana Reynoso Valera. Presidenta, la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente. Antes que nadie solicitarle, se corrija el nombre de algunas de las comisiones. En los antecedentes aparecen de la manera que estaban conformados anteriormente. Entonces, ese sería lo primero. Se corrigiera el nombre de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad, Respetos y Asuntos de la Niñez, la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana y el de la Comisión Edilicia de Reglamentos, para que quedaran conforme están los nombres de las comisiones ahora. Pues bien, este sistema se conforma para crear condiciones favorables a la implementación de la política de igualdad. Coordinar la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales que puedan garantizar la plena igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. promover, contribuir, coadyugar e instrumentar estrategias para la aplicación de la política en materia de igualdad. Asimismo, para poner en marcha las medidas de política pública transversales para el logro de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Tenemos como Gobierno la responsabilidad de asegurar, promover, respetar y garantizar el acceso de las mujeres y las niñas tepatitlenses al ejercicio pleno de sus derechos humanos y a la igualdad de trato y oportunidades. Esto conllevará a una sociedad libre de toda forma de discriminación al velar por los derechos de cada ciudadano. Señor Presidente, solo recordarle que seguimos a la espera de la Comisión Colegiada de Administración y Gobierno con Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, precisamente para conocer si estamos cumpliendo con las disposiciones normativas en materia de paridad y género contenidas en el Reglamento Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres sobre la participación de las mujeres en cargos de primer, segundo y tercer nivel dentro del Ayuntamiento. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. De igual forma, como mencionamos ya en una sesión, está pendiente la Comisión Colegiada una vez para tener la propuesta del Gobierno Municipal que este Ayuntamiento va a presentar en el ejercicio 2022, lo vamos a presentar antes. Mucho gusto. ¿Algún comentario, observación? Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto con la aclaración mencionada. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la conformación del Consejo para el Sistema de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, de acuerdo al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, donde solicita único se apruebe la conformación del Consejo para el Sistema Municipal para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia, de conformidad con los artículos 11 al 22 de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los artículos 2, 6, fracción segunda y tercera, 11 y 44, fracción tercera, del Reglamento Municipal para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. El presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, la regidora presidente de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera, titular del órgano interno de condenas, José de Jesús Landeros Cortés, el oficial mayor administrativo, ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, el titular de la Comisión de Seguridad Pública, ciudadano Roberto Castro de Alba, titular de la Dirección de Educación, L.A. María Luz, Elena Flores Rentería, titular de la Jefatura del Instituto Tepatitlense de la Mujer de la Juventud, ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, la titular del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Miriam Lozano Limón, el titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, ciudadano Jairo Elías González González, integrante de las oficinas regionales, módulos de atención adscritos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, invitados especiales, la titular del área administrativa del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Laura Alejandra Valencia Hernández, la titular del área jurídica del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Josefina Valenzuela Martín, la titular del área psicológica del Instituto Tepatitlense de la Mujer, ciudadana Rosemary Paredes López. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Rosadriana Reynoso, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente. Pues, asimismo, pedir la corrección en los antecedentes de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad y Asuntos de la Niñez, ya que está escrito de la manera anterior. Este punto es también para solicitar a ustedes la aprobación de la conformación de un consejo para dar paso a su próxima instalación. Este sería para conformar el sistema municipal para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia. La discriminación en la actualidad ha sido reconocida como una de las formas de atentar contra la dignidad e igualdad de las personas. Transitar de una cultura discriminatoria hacia un trato igualitario requiere de cambios en la forma de pensar y de actuar, tanto en lo personal como en lo colectivo. Es por eso, y en aras de lograr siempre la inclusión de las personas y respetar los derechos fundamentales, que se hace necesario crear acciones tendientes a erradicar esta conducta y, como gobierno, nos toca trabajar en fortalecer el respeto a los derechos humanos, eliminando toda clase de discriminación, ya sea por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga como objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ya que todo ser humano tiene el derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, regidora. ¿Algún comentario, observación? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación señalada. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la conformidad del Consejo para el Sistema Municipal para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, donde solicita único se autorice de conformidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, 104, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 138 y demás relativos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios, así como lo dispuesto por los diversos ordinales 1, 2, 3, 36 y 37 del Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y demás normatividad aplicable. Ha licenciado Jorge Luis González como secretario técnico de la Comisión de Edilicia de Honor y Justicia, delegándole facultades de la instancia instructora para el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos de policías y agentes viales pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que en relación con los dichos procedimientos de responsabilidad administrativa y de separación, inicie y desahogue todas y cada una de las etapas correspondientes, incluso la elaboración de los proyectos de resoluciones definitivas, acorde con lo dispuesto por los artículos 103, 118, 119, 120, 126, 129, 131, 132, 134, 136 y 137 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, facultades que estarán vigentes durante la actual administración hasta el día 30 de septiembre del año 2024, derivado de lo anterior, a manera anunciativa y no limitativa, el licenciado Jorge Luis González González tendrá a su cargo las labores consistentes en la instauración y o tramitación de procedimientos administrativos de responsabilidad y de separación de personal adscrito a las corporaciones de seguridad pública y o tránsito municipal, cualquiera que sea la denominación que se le otorgue a tales órganos, ya sea que se encuentren fusionados o bien separados y de igual forma para la elaboración de proyectos de resoluciones definitivas emitidas en relación con los multicitados procedimientos administrativos mismos cuya aprobación, renovación o modificación corresponderá en exclusiva a los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, síndico Rigoberto González Gutiérrez tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, comentamos en la Comisión de Honor y Justicia que nuestros policías municipales y los agentes de vialidad no se rigen por la Ley de Servidores Públicos ni por la Ley Federal del Trabajo, sino se rigen por la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, por lo que los procedimientos administrativos de policías y agentes viales adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio se deben de regir conforme a lo que marca dicha ley. Dichos procedimientos los conocerá y los resolverá la Comisión de Honor y Justicia y para ello es necesario nombrar a un secretario técnico en dicha comisión para que inicie y desahogue todas y cada una de las etapas correspondientes de estos procedimientos. Por lo que lo que se está proponiendo hoy en el Pleno es designar como secretario técnico al licenciado Jorge Luis González, quien labora en el área, en la dirección jurídica de esta sindicatura municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. ¿Alguna observación o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza al licenciado Jorge Luis González González como secretario técnico de la Comisión Edilicia de Honor y Justicia, delegándole facultades de la instancia instructora para el inicio y tramitación de los procedimientos administrativos de policías y agentes viales pertenecientes a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que, primero, se autorice la celebración del convenio de colaboración y coordinación entre el organismo público descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, denominado Escudo Urbano C5 y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mismo que tiene como objeto establecer las bases generales y mecanismos en la capacitación de información integral para la toma de decisiones en materia de protección civil, Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Urgencias Médicas, Movilidad, Medio Ambiente, Servicios a la Comunidad, Emergencias y Desastres, mediante la integración y análisis de información captada a través del calle, Centro de Atención de Llamadas de Emergencia, con la utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y geolocalización que el Escudo Urbano C5 disponga, así como la coordinación con los órganos del gobierno local, federal, estatal o municipal, instituciones y organismos privados en los municipios de la región Alto Sur. Segundo, la vigencia del presente convenio será a partir de la autorización del presente punto y concluirá hasta el 30 de septiembre del 2024. Cuatro, tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Sáenz González, Roberto Castro de Alba, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Adelante, síndico Rigoberto González Gutiérrez, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Comentamos en la comisión, en este caso la de Seguridad Ciudadana, sobre la importancia de renovar este convenio con el C. Jalisco Escudo Urbano, en lo referente a la calle o al calle, mejor dicho. Comentarles a los que no están en esta comisión que el calle es el centro de atención de llamadas de emergencia, el famoso 911, es el lugar donde se reciben las llamadas que los ciudadanos hacen para la atención de alguna emergencia o de alguna urgencia en materia de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres. Este centro se encuentra ubicado aquí en el flachamento Bugambilias, aquí en la cabecera municipal y atiende a todos los municipios de la región Alto Sur, con el apoyo del centro de coordinación, comando, control, comunicaciones y cómputo del Estado de Jalisco, que es mejor conocido como el C5 Escudo Urbano. Este convenio que se está presentando a ustedes para su aprobación se realiza, perdón, cada administración y es un convenio de colaboración. Dentro de los compromisos del municipio estipulados en este convenio vienen los siguientes, nombrar un responsable del calle, quien dirija y supervise el desempeño de las operadoras, de los supervisores, de los despachadores y de las corporaciones presentes dentro del calle. También el municipio se compromete a comisionar personal operativo para atender el calle, a tener el control del ingreso al mismo, sólo puede entrar a este lugar personal autorizado, apoyar al personal comisionado para asistir a las capacitaciones que regularmente se hacen y las imparte Escudo Urbano C5 en la ciudad de Guadalajara, incluyendo la designación de personal suplente que fungirán como personal de apoyo para cubrir el calle durante dichas capacitaciones. Y los compromisos del Escudo Urbano C5 son los siguientes, proporcionar los suministros necesarios para la debida operación del calle, proporcionar mobiliario y equipo de oficina, así como equipo de cómputo, de comunicación, de telecomunicación y todos los bienes muebles necesarios para la correcta operación del calle, proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo al equipamiento, cubrir costos de contratación de servicio y consumo de energía eléctrica, proporcionar materiales de difusión, impresos y electrónicos, para concientizar sobre el buen uso de los números de emergencia, y ahorita van a ver por qué se comenta esto, y también la de capacitar al personal comisionado. Este convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será hasta el 30 de septiembre del 2024. Si ustedes se fijan, en sus lugares hay un anexo del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de la región Alto Sur, y no me voy a ir a… viene cada municipio, me voy al general. Estos datos son nada más del primero al 31 de agosto del presente año, donde tuvimos un total de 32 mil 183 llamadas, que representan el 6.9 por ciento del total de llamadas al 9-1-1 en el Estado de Jalisco. De esas 32 mil 183 llamadas, fueron 4 mil 465 llamadas abandonadas. Es decir, la gente marca, se desespera porque nadie le contesta, pero no le contestan porque realmente las líneas están ocupadas. Y al abandonar esa llamada, si vuelven a llamar, se regresa a la fila, se van hasta atrás. Por lo que se recomienda que cuando uno marca el 9-1-1, tener paciencia y hasta que no nos contesten. De lo contrario, va a tardar mucho más tiempo. Luego, mil 200… fíjense, de 32 mil 183, solo mil 230 fueron de emergencias. Diecisiete mil 108 llamadas fueron falsas. Cuando nos presentaron los números, la ocasión que tuvimos la oportunidad de ir a Escudo Urbano C5, allá en la ciudad de Nuevo Guadalajara, de Zapopan, ahí en el Palomar, me acompañó el regidor Mario Íñiguez. Y era impresionante, porque ahí nos presentaron los datos del último año, y era impresionante cómo en nuestra región es la que más llamadas falsas recibe al 9-1-1. Imagínense todo el tiempo que eso quita a los operadores y es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso las campañas… La única forma es hacer campañas de concientización. Por ahí se comentaba de revisar qué números vienen las llamadas falsas para poder proceder. La verdad que es complicado, es muy difícil, pero es mucho. Y algo tenemos que hacer obviamente los gobiernos municipales. Seguramente serán temas que nuestro presidente municipal tratará en los consejos regionales de Ciudad Pública y verán cómo en esos consejos, cómo disminuir las llamadas de emergencia y tener un mejor servicio. Ya para terminar, esto lo tienen ahí en sus manos, lo pueden analizar con calma, pero el tema es suscribir este convenio de colaboración para seguir teniendo el calle aquí en nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. ¿Alguna observación o comentario? Adelante, regidora. Quiero entender, si es que así es, confírmeme, por favor, compañero. Solamente nosotros tenemos comisionada una persona a ese sistema o todos los operadores que están ahí en esa oficina, me imagino que es una oficina, porque lo desconozco, todos los operadores, supervisores, ¿de quién dependen? Los operadores del centro son personas de protección civil y la comandancia de policía. ¿Del municipio de Tepatitlán? Del municipio de Tepatitlán. Y todos, y cada uno de ellos reciben, me imagino, sus sueldos, sus prestaciones del municipio. Así es, es correcto, regidora. Tengo entendido también que es regional o en cada municipio existe. Es regional. Es regional. Entonces, los demás municipios, ¿qué aportan? Todos los municipios tienen una aportación económica. Tenemos la misma inquietud que usted y es un punto que vamos a tocar en el próximo Consejo de Seguridad Pública del municipio, perdón, de la región. Y usted le usa la voz al síndico. Sí, muchas gracias. Lo mismo, regidora, preguntamos en la reunión. Ellos comentaban en el Scurva, no sé, 5, que hay un convenio intermunicipal. La realidad es que nosotros no tenemos ningún convenio de apoyo de municipios. O sea, no existe, no está el documento. Pero lo que sí platicamos es que en esos consejos regionales debe deberse ese apoyo. Y obviamente no de forma igualitaria, porque la realidad es que al rato que lo chequen, una oportunidad que tengan, el mayor número de llamadas son de aquí, del municipio de Tepaitlán. Entonces, en ese tenor tendrá que ser el apoyo de los demás municipios. Pero definitivamente eso en el Consejo Regional de Seguridad Pública lo tendrán que ver y llegar a acuerdos. Lo que sugiere, por ejemplo, Escudo Urbano es que nos manden elementos de otros municipios. La realidad… eso en la teoría, pero en la práctica eso es muy complicado, demasiado complicado. Pero sí el tema de un convenio de colaboración intermunicipal. Y otro dato que se me pasaba y creo que es muy importante, en las llamadas de agosto, 5 mil 900… mil 230 fueron emergencias, pero 5 mil 933 fueron… ahí están marcadas como EVA. EVA es evidencia sobre violencias y alternativas para las mujeres y niñas. O sea, es un dato muy… Alarmante. Alarmante. Muy, muy alarmante. Muchas gracias. Yo creo que podemos trabajar… ya lo veremos en… bueno, yo no estoy en esta comisión, pero sí me gustaría aportar. Yo creo que puede hacerse mucho con respecto a este convenio y a las acciones que se derivan de él, puesto que… pues sobre todo si nosotros le estamos metiendo recursos humanos y financieros, tenemos que hacerlo lo más eficiente posible. El hecho de implementar campañas para que la gente se concientice sobre el uso correcto de estos lugares de emergencia. Es muy importante, me parece, y también el poder involucrar a toda la región, si es que nosotros somos responsables de ello, en la medida que tenga que ser. Sí, sabemos que somos el municipio más grande de la región, pero yo creo que sí debemos exigir que haya mayor colaboración para que se haga más eficiente este tipo de servicios. Gracias. Muchas gracias, regidora. Le extiendo la invitación, regidora, dado su conocimiento que tiene en la materia, usted ya fue alcaldesa de este municipio, a integrarse a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra observación o comentario? Muchas gracias. Les pido que levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza la celebración del convenio de colaboración y coordinación entre el organismo público descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, denominado Escudo Urbano C5, y el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, conforme al dictamen correspondiente, así como los demás puntos especificados en el mismo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso K. Con gusto, presidente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde solicita, único, se autorice la conformación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo establecido por el artículo 378 del reglamento del Servicio Profesional de Carrera del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. A. Un titular que será el presidente municipal con voz y voto, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. B. Un secretario técnico que será un representante del área jurídica o en su equivalente, solo con voz, ciudadano Jorge Luis González González. C. Un vocal que será un representante de Recursos Humanos o su equivalente con voz y voto, ciudadano Miriam Jacqueline García Delgadillo. Un vocal que será un representante del órgano interno de control o su equivalente con voz y voto. D. Un representante de Asuntos Internos o equivalente con voz, ciudadano Alejandro Gómez Gutiérrez. E. Un vocal de Mandos Medios con voz y voto, ciudadano Jorge Luis Navarro Robledo, suboficial operativo. F. Un vocal de la escala básica con voz y voto, ciudadano Faustino Herrera Baltazar, policía primero. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Es una solicitud que mandó el Comisario de Seguridad Pública, licenciado Roberto Castro, para la instalación de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud que también es parte integral de la certificación de los elementos de seguridad pública y tránsito. Por lo que dicha comisión, si solicita, se autoriza de conformar de la siguiente manera en el acuerdo, en el artículo 378 del reglamento en mención. ¿Alguna observación o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la conformación de la Comisión de Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tapatilán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso L. Con gusto, presidente. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para qué. Único. Se autorice la integración del Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad en lo que establece el artículo 25, fracción 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, quedando de la siguiente manera. Cargo, presidente, en nombre, ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Cargo, vocal, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Cargo, vocal, oficialía mayor administrativa, ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz. Vocal, promoción económica, ciudadano Óscar Eduardo Lomeli Hernández. Vocal, desarrollo rural, ciudadana Carolina Cervantes González. Vocal, síndico municipal, ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Vocal, Cámara Nacional de Comercio, Servicios, Turismo y de Guadalajara. Sin nombre, vocal, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Sin nombre, vocal, presidente de Asociación Ganadera Local de Jalisco, ciudadano José de Jesús Reynoso Flores. Vocal, centro empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal Coparmex. Ciudadano José de Jesús Aceves Padilla. Vocal, Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Sin nombre, secretario técnico, director de Proveeduría Municipal. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Titular del órgano interno de control, ciudadano José Jesús Landeros Cortés. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Comentarles que se mandaron las invitaciones a las diferentes asociaciones y organismos que mencionamos en la comisión. A ver, ¿me da la palabra? Se le uso la voz al secretario general. ¿Están de acuerdo para que nos informe la respuesta de las invitaciones mencionadas en la comisión? Sí, gracias, con gusto, presidente. Se hace mención que se le hizo la invitación a las cinco cámaras que marca la ley como tal, hacerles llegar el oficio vía correo electrónico. No obtuvimos respuesta favorable de ellos. Por tanto, se apegó a la ley secundaria, que es el reglamento interno, lo cual se le pasó la información a la regidora Yolanda. Se le hizo la invitación a las cámaras o agrupaciones de aquí del municipio, mismos que hubo tres que sí aceptaron participar y con ello complementar las diez personas vocales en este comité. No sé si la regidora Yolanda… Adelante, regidora, tiene el uso de la voz. Gracias, Juan. Muchas gracias, ciudadano presidente. Compañeros ediles, informarles que en sus manos tienen el agregado, el anexo, conforme a la convocatoria y las invitaciones que hizo llegar el presidente a cada una de las cámaras. Vienen registradas las cinco que quedamos de convocar y está al final de los documentos que ya pudieron constatar, se convocó a todas, de las cuales de dos no tuvimos respuesta. El orden del día trae cuáles resolvieron su participación y en la última hoja, el día de hoy se hizo llamada personal de parte de la Oficina de Secretaría General y en conjunto con Proveduría, quedando así como se conformaría el comité de adquisiciones. Los funcionarios de gobierno, pues todos están integrados, como habíamos acordado, con el cambio de la vocal de Desarrollo Rural y Ciudadana Carolina Cervantes González, como acordamos en la comisión. Posteriormente, la vocal de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara y Servicios y Turismo de Guadalajara, perdón, Canaco. En su lugar, su representante, quien aceptó la invitación, es la Cámara de Comercio de Tepatitlán, el ciudadano Jorge Sosa López. En segundo lugar, está como vocal del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, quien nunca tuvimos respuesta, es uno de los que no nos resolvió. En su lugar, se integra un representante del Colegio de Ingenieros, quien aceptó la invitación, el ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla. Y recordemos que en la reunión de comisión, decíamos que en el artículo 25, fracción 9, se las voy a leer para que nos quede, dice, excepcionalmente en aquellos entes públicos municipales cuya demarcación geográfica no exista representación, que es el caso de este, no tenemos representante de esta institución en Tepatitlán, de las organizaciones empresariales, el comité se integrará con representantes del sector privado que se establezca en las disposiciones secundarias, derivadas de la ley, invariablemente en la proporción señalada por el presente artículo. Entonces, después tiene una hoja después de ese artículo, donde nos damos cuenta cómo se integraba anteriormente. Entonces, esas son las… en el reglamento de compras y bienes, contrataciones de servicios del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como encabezados en la siguiente hoja, ahí se integraba al representante del Colegio de Ingenieros, quien sí participaba y se está integrando en este comité de adquisiciones. Posteriormente, en la tercera posición, el vocal es el presidente de la Asociación Ganadera Local de Tepatitlán, quien aceptó la invitación, el ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, en la posición cuarta, como vocal del Centro Empresarial de Tepatitlán, del Sindicato Patronial Coparmex, el ciudadano José de Jesús Aceves Padilla. Y, por último, en el quinto lugar, el vocal del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Tampoco tuvimos… son los dos que no tuvimos respuesta. No nunca nos resolvieron y se les llamó todavía el día de hoy. Y se hace la invitación por lo mismo, la aplicación del artículo 9… perdón, del artículo 25 de la fracción 9. En su representación, en su lugar, estaría el representante de la Asociación de Agricultores. En este caso, es el director general, el ciudadano José Cornejo Dávila. Y, pues, por último, como ustedes saben, con voz y no voto, el secretario técnico, que es el director de Proveduría, Héctor Gómez Martín. Y también, con voz y no voto, el titular del órgano interno de control, José de Jesús Landeros. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidora. ¿Algún comentario? ¿Observación? Adelante, regidora. Gracias, de nueva cuenta. Solamente para confirmar, compañera Yolanda. Sí. Los que representan, por ejemplo, a la Canaco Tepatitlán, al Colegio de Ingenieros de la ciudad, y a la Asociación de Agricultores, ¿tienen la representación oficial o fue una invitación por pertenecer a…? Ya eran participantes. Ellos son los tres que no faltaban. Los de las otras instituciones que ustedes pueden ver en la hoja anexa, cómo se conformaba antes, no asistían de cualquier manera. Ellos ya pertenecían al comité y se siguen integrando y sí resolvieron a favor. ¿Tienen la representación oficial? Se va a instalar oficialmente, cada administración se instala, por eso lo vamos a instalar oficialmente a este. A ver, indíqueme, por favor. No, que sí tienen la representación oficial del organismo que representan. Sí, así es. Ok, gracias. Adelante, regidor Francisco. Bueno, con su permiso. Yo, para aclarar un poquito el tema que comenta Susi con la regidora Yolanda, yo creo que está bien agradecerte, presidente, por haber tomado en cuenta en la comisión la opinión de seguir el procedimiento que nos marca la ley. Al no haber una respuesta, yo creo que no podemos seguir postergando ni retrasando la instalación. Pero que se haga, digamos, el presidente de la asociación, como la Asociación de Avicultores, yo entiendo que es el titular, indiscutiblemente, y él tiene el derecho de nombrar un suplente. O sea, a lo que se refiere Susi es que sea el presidente de la asociación el que le ponga nombre a la persona que va a asistir y que la invitación sea institucional a la asociación de ganaderos, a la asociación de avicultores, respetando, como lo que platicamos en el tema del Consejo del Agua, que el titular sea el que preside, porque no sabemos los tiempos donde cambian ellos sus mesas directivas y que puedan nombrar a ese suplente miembro de la asociación que ellos decidan, para que se haga institucional. Es cuanto, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Señor, sería, bueno, hacer la petición en el comité, ya una vez formado el comité, para hacer la petición a los integrantes de las diferentes asociaciones, a que corroboren, en este caso, mediante oficialmente, por parte, válgame la redundancia, de la asociación, su participación o la designación de otro participante. Eso yo creo que es una solicitud que podemos hacer directamente en el comité de adquisiciones, nada más dejando la aclaración aquí en el punto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido, levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, con la modificación señalada. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración del comité de adquisiciones del municipio de Tepatilano, Morelos, Jalisco, quedando como se propone en el dictamen anexo, ya con la modificación antes señalada. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M. Con gusto, presidente. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, único, se autorice la integración de la Comisión de Requisiciones del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, de conformidad en lo que establece el artículo 67 del reglamento de compras de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera. Cargo, presidente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Regidor, presidente de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Susana Jaime Mercado. Representante ciudadano integrante del Comité de Adquisiciones a designar cuando se integre el Comité de Adquisiciones. Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Director de Proveeduría Municipal, ciudadano Héctor Gómez Martín. Titular del órgano interno de control, ciudadano José de Jesús Landeros. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Aclaro nada más, compañeros, que la integración para la Comisión de Requisiciones es de acuerdo al reglamento y mencionamos en el caso del representante ciudadano a integrar el Comité de Adquisiciones, a designar cuando se integre el Comité de Adquisiciones, ya sean los mismos integrantes ciudadanos del Comité, quienes se pongan de acuerdo y en su defecto ellos mismos nombren o designen a un representante para el Comité de Adquisiciones. Requisiciones. Requisiciones, perdón. ¿Alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la integración de la Comisión de Requisiciones del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, tal y como se especifica en el dictamen adjunto. Le solicito al secretario general de lectura al siguiente punto que corresponde al inciso N. Con gusto, presidente. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que… Primero, se autoriza la celebración del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales con una vigencia de un año a partir del primero del mes de octubre del año 2021 al 30 del mes de septiembre del año 2022 con la empresa denominada Defensores Jurídicos Gilberto Bosques S.C., que tiene como objetivo asesorar y representar a este municipio y sus organismos públicos descentralizados a TEPA y DIF, respectivamente, en todos los litigios o controversias de carácter laboral, administrativo, civil y amparo ante los tribunales administrativos, judicial, de fuero común, federal, penal, juntas locales y federales, obteniendo y o demás, que tiene como objetivo obtener el cambio de situación jurídica favorablemente en beneficio del municipio y los organismos públicos descentralizados de los cuales sean parte. Segundo, se autoriza el pago mensual por la cantidad de 35 mil pesos moneda nacional masiva. Tercero, se autoriza la designación por este H. Ayuntamiento a los licenciados Miguel Ángel, Medrano Serrano, Franklin, Andrés González Cepeda, como apoderados especiales en materia laboral para que representen al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y sus organismos públicos descentralizados, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Aztepa y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en todos los litigios o controversias de carácter laboral, administrativo, civil, amparo ante los tribunales administrativos, judicial, de fuero común, federal, penal, juntas locales y federales y o demás, por tiempo determinado del 1º de octubre del año 2021 al 30 de septiembre del año 2022, de conformidad con el artículo 52, fracción tercera de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y sus municipios y el numeral 692 de la Ley Federal del Trabajo. Cuarto, de igual forma se autorice que los antes mencionados comparezcan a las audiencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus municipios de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, oponga excepciones y defensas que corresponda, den contestación, ratifiquen en todas y cada una de sus partes el escrito de contestación y hagan valer el derecho contra la réplica, ofrezcan pruebas y objeten las de contraria, pudiendo comparecer desde el periodo conciliatorio, interviniendo en la conciliación así como para que contesten demandas, reconvenciones, expongan o pongan excepciones dilatorias y perentorias, rindan como clase de pruebas, presenten testigos, vean protestar a la de la contraria, les pregunten y tachen, articulen posiciones e inclusive promuevan el juicio de amparo al igual que celebren todo tipo de convenios con la parte actora y en general para que promuevan todos los recursos que favorezcan al H. Ayuntamiento Constitucional de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y o municipio de Tepatitlán, Jalisco, pudiendo hacer uso de todo mando conjunto o separado. Quinta, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Miguel Ángel Esquibes Esquibia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Issa González, Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban el contrato de prestación de servicios técnicos profesionales que tendrá una vigencia de un año, tal como se advierte en el punto primero. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. La costumbre de apagarte el micrófono luego. Bueno, respecto a este punto que se tocó en la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, este punto lo presentó mi director jurídico, el licenciado Osvaldo González, y vi, porque me aventé ahí la comisión, que también nos apoyó el encargado de la Hacienda Municipal, presente aquí, Tacho. Por ahí surgieron varias dudas, se solventaron en ese momento, pero para los que no estuvieron en la comisión, platicarles sobre este punto, el por qué contratar un despacho jurídico, que en algún momento, pues obviamente siendo regidor, en el primer mes de la administración en la que participé como regidor, pues surgen dudas de los porqués. Y cuando te vas metiendo en la dinámica de la administración pública municipal, del ayuntamiento, y luego ahora que estoy en sindicatura, bueno, es, créanme, es inmensa la cantidad de trabajo que existe ahí y de juicios que hay que llevar y que nos lleva a la necesidad de la contratación de un despacho jurídico. Primero, bueno, la problemática que tenemos, actualmente tenemos asuntos jurídicos varios, lo comentaba el director jurídico en la comisión, hay 93 demandas laborales, hay 97 demandas administrativas, entre otras. Luego, segundo, la necesidad que tenemos, sobre todo por el tema laboral, de contar con un domicilio en la ciudad de Guadalajara para poder recibir todas las notificaciones de los tribunales administrativos o de las juntas de conciliación y arbitraje. Por eso, se ha contratado un despacho jurídico desde la administración de la señora Cecilia González Gómez, en paz descanse, allá por el, en la administración 2010-2012, que fue cuando se incrementaron o empezaron a incrementarse las demandas laborales. Sobre todo, para evitar que el ayuntamiento contratara, y lo comentó Tacho en la comisión, que contratara una oficina en Guadalajara y un abogado en Guadalajara, que lo más seguro es que nos iba a costar mucho más caro que el tener un despacho jurídico. Luego tenemos en el tema laboral, como les comentaba, se requiere de una atención especial, se requiere bastante cuidado con los tiempos, para que no se nos pase ningún término ni ninguna audiencia, que por descuidar esto podríamos ser económicamente muy desfavorable, como decía el licenciado Osvaldo en la comisión, para las arcas municipales. El tan solo hecho de no asistir, y aquí hay varios abogados en funciones, el tan solo hecho de no asistir, de hacer algo que teníamos que hacer, así sea lo más simple del mundo, pues eso ya corre en nuestra contra. Comentarles que el despacho jurídico que se está proponiendo, que se autorice hoy, es un despacho con experiencia en las materias que nos van a asesorar, y que no solo es en el tema laboral, sino que también nos van a asesorar en materia judicial, administrativa, penal y amparos, tanto en lo que corresponde al fuero común y lo que corresponde al fuero federal. Anteriormente los despachos que se contrataban solamente nos apoyaban en el tema laboral, hoy va a ser más integral, y también van a apoyarnos para el OPD del DIF y el OPD de Azteca. Este despacho, obviamente, pues debe de ser de confianza, pero cuando hablo de confianza, no se está proponiendo que la vigencia del contrato que vamos a firmar, pues sea del primero de octubre del presente año hasta el último día de esta administración. No porque sea de confianza, pues tiene que extenderse hasta ese tiempo. Lo que quedamos es que sea solamente por un año, a partir del primero de octubre de este año y hasta el 30 de septiembre de 2022, y aún así, donde se vea que no sean efectivos los resultados, pues podremos rescindir del contrato anticipadamente. Pero sí es importante que sea de plena confianza, porque son asuntos muy delicados los que muchos se tratan ahí. El costo, ya lo comentaban, es de 35 mil pesos masiva, estamos hablando de 40 mil 600 pesos mensuales, haciendo un total anual de 487 mil 200 pesos, que, yéndome al tema de la ley de compras en su artículo 47, pues nos dice que las adjudicaciones, arrendamientos, contratación de servicios se adjudicarán mediante convocatoria pública realizada a través del sistema electrónico de compras gubernamentales y contratación de obra pública y por regla general por licitación pública, pero de forma excepcional y sólo en los casos previstos por esta ley, los sujetos obligados podrán realizar adjudicaciones de forma directa. El monto para adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios será el que resulte de la suma de los capítulos de materiales y suministros, servicios generales, bienes muebles e inmuebles del presupuesto de egresos correspondiente, y la suma de las operaciones que se realicen por el supuesto de adjudicación directa no podrá acceder del 15 por ciento del monto al que se refiere el párrafo anterior. En este tema está muy interesante porque estos capítulos a los que se refieren, que son los dos mil, tres mil y cinco mil, estos capítulos tenemos un presupuesto de 176 mil, doscientos, dos mil, novecientos veintisiete pesos, por lo que por lógica razón no excede ese 15 por ciento, que serían 26 millones. Aquí nada más son 487 mil doscientos por un año, y ya lo comentaba Tacho en la comisión, de que legalmente, jurídicamente, estamos dentro de la norma, dentro de la regla. Entonces, eso es lo que el día de hoy pedimos su aprobación aquí del Pleno, la contratación de este despacho jurídico, para que nos apoye con todos estos temas que les he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. Adelante, regidor Ramón González. Nada más preguntar, ¿ya se tiene contratado ese despacho ahorita? Vamos a aprobar, licenciado, la aprobación del mismo. Mi pregunta va en el sentido de, entonces, ¿por qué se le está pagando desde el mes pasado? O sea, si apenas se va a contratar, sería que apenas se le pagara del momento en que se contrate, ¿no? No se le ha pagado ni un centavo, pero obviamente nos están asesorando de... No podemos dejar, licenciado, correr los términos, porque... Y eso se comentó en la comisión, pues porque sería contraproducente, pero no se le ha pagado al despacho ni un centavo, y no se va a pagar hasta que no se firme el contrato. Gracias, señor presidente. Porque tenemos detectados algunos servidores públicos que se acaban de incorporar que tienen demandado al ayuntamiento. Yo creo que es un punto a considerar. Pero bueno, a lo que nos compete en este punto, yo solo quiero aclarar el sentido de mi voto en este punto, como también lo expresé en comisión, será en contra, ya que, bueno, en el partido hagamos y condenamos rotundamente la asignación, sobre todo cuando se trata de cuotas y de cuates, en cualquier circunstancia. Entonces, aquí quisiera invitar a reflexionar en estos puntos que les quiero dirigir a los demás compañeros regidores. Evoco la reflexión, no la adoctrinación. Estoy totalmente al favor, en favor totalmente, de lo que comenta el síndico. Es indispensable este tipo de servicio. Es en verdad, necesitamos especialistas en el medio, y más que son los especialistas en el que hacer diario como abogados. Pero estoy en contra de que se asignen contratos a discreción y sobre todo en adjudicaciones directas, cuando sí hay mecanismos para garantizar la transparencia. Y a pesar de eso, se decide incumplir la ley de compras. Ahorita precisaré en qué punto estamos incumpliendo. El primer punto que me hace ruido, por eso claro que no estoy en contra del servicio, es en lo que ya comenta el licenciado Ramón, es vamos a autorizar la celebración de un contrato con inicio del primero de octubre, pero hoy estamos a cuatro de noviembre. Lo más natural es que si ya se tiene una empresa dándose servicio, se continúe para poder hacer el proceso. Pero bueno, esa observación. Segundo, se propone asignar un contrato de una empresa muy, muy, muy afín al Partido Acción Nacional, que hoy gobierna Tepatitlán, y como evidencia, esta misma empresa fue asesora tres años de la administración pasada del municipio de San Miguel. Claro, contratos de un año en un año en un año, pero estuvo los tres presentes. Según la publicación de contratos en la página de transparencia del mismo municipio, que gobernó como siendo parte del Partido Acción Nacional. Además, su representante, Miguel Ángel Medrano Serrano, menciona en su currículo VITAE que participó como coordinador jurídico de la Secretaría General del Comité Estatal del Partido Acción Nacional. A esto me refiero, que a mi parecer, obedece a lo que conocemos como cuates y cuotas. Y bueno, en el tercer punto, en la ley de compras gubernamentales que menciona el licenciado Rigoberto, enajenaciones y contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, el cual me permito citar algunos artículos, ya me lo ganó el licenciado, leyó el artículo 47, solamente en el primer punto del artículo 47 lo mencionó, dice, por regla general deben de ser licitaciones públicas. El punto número 2, efectivamente, de forma excepcional y sólo en los casos previstos en esta ley, los sujetos obligados podrán realizar la adjudicación de forma directa, que fue el artículo que se le olvidó mencionar al licenciado, ahorita lo mencionaré, en cuáles son esas formas excepcionales que la ley nos deja asignar contratos. En el punto 3, bueno, del artículo 47, dice, el monto de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios será el que resulte de la suma de los capítulos materiales y suministros, servicios generales, bienes y muebles, que es el dos mil, tres mil y cinco mil, si no me equivoco. Lo que tendríamos que hacer es sumar el presupuesto que tenemos y creo que en el punto cuarto hay un tema de interpretación, porque dice, la suma de las operaciones que se realice por el supuesto de adjudicación directa no podrá acceder del 15% del monto. Pero ojo, no es de un contrato, dice, la suma de las operaciones anuales no puede rebasar este 15%. Efectivamente, este contrato no rebasa el 15% de nuestro presupuesto total, pero no sabemos si en el año que viene, o más bien en este año, vaya a haber un repunte, por ejemplo, de la pandemia y ahí sí tengamos que hacer adjudicaciones directas y ya estemos topados en ese 15%. Bueno, me brinco algunos artículos de la ley hasta el artículo 73 y dice, la ley de las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicio por adjudicación directa podrán efectuarse cuando estos son los supuestos donde sí podemos hacer adjudicaciones directas. Uno, se haya declarado de cierta una o varias partidas en dos o más ocasiones y no exista bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien que en el mercado sólo exista un posible oferente. No estamos, nunca se presenta un estudio de mercado. Ese también es un tema preocupante. O se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, no la titularidad, nada más, ni el licenciamiento de algo, de una patente otorgada por la autoridad competente en México, así como aquellos con derechos protegidos de propiedad intelectual, previa justificación por parte de quien lo solicite. Dos, se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados que produzcan o fabriquen directamente los productores. Creo que ese supuesto no lo tenemos, tampoco. El tres, se realicen con fines de seguridad pública cuando se comprometa la confidencialidad o alguna cuestión estratégica de seguridad interior del Estado en los términos de las leyes de la materia. Creo que tampoco lo cumplimos. El cuatro, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de convocatoria pública en el tiempo requerido para atender las eventualidades de que se trate como casos de urgencia motivados por accidentes, eventos meteorológicos, contingencias sanitarias o acontecimientos inesperados. En este supuesto, las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla, debiendo informar al comité para su posterior validación. Creo que como ya se tiene cubierto con la administración pasada este servicio, se puede seguir llevando. Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de forma de personas que sin ser proveedores habituales ofrezcan bienes en condiciones favorables respecto a su precio de mercado en razón de encontrarse en un estado de liquidación o disolución. Tampoco aplicamos. Se trate de bienes producidos por la industria con licencia de rehabilitación social. Tampoco aplicamos. O sea, no hay una justificación para una asignación directa, que es mi argumento. Y el artículo 74, que complementa el 73, que dice Las adjudicaciones directas deberán ser autorizadas por el comité del ente público. Sin embargo, cuando se fundamente la fracción 4 del artículo anterior, podrán ser autorizados por el titular del ente público, quien deberá, a su vez, rendir un informe al comité de las contrataciones que se hayan celebrado en uso de la atribución conferida mediante este artículo a la sesión inmediata siguiente a la fecha en que se hayan autorizado las adjudicaciones respectivas. Dos, los entes públicos, a través de sus unidades centralizadas de compras y áreas requirientes respectivas, deberán llevar un registro de investigación de mercado de los bienes y servicios susceptibles de ser identificados bajo el supuesto de operación por asignación directa. No tenemos ni siquiera otra comparativa de un despacho en las mismas condiciones para poder asegurar que ese es el que presta mejores condiciones a mejor precio. Se deberá contar, número tres, se deberá contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones que se hayan obtenido en los 30 días previos al de la adjudicación y conste en un documento en el cual los proveedores oferentes se identifiquen indubitablemente, salvo que aquellas adjudicaciones que se fundamenten en las fracciones 1, 3, 4 del artículo anterior. No tenemos tres cotizaciones. La selección por esta opción deberá fundarse y motivarse según las circunstancias que concurran en cada caso para obtener las mejores condiciones, la acreditación de los criterios en los que se funda, así como la justificación de las razones en las que sustente su ejercicio. Deberán constar en el oficio que al efecto suscriba el titular del área requiriente de los bienes y servicios. Y cinco, en los casos, el titular de la unidad centralizada de compras a más tardar el último día hábil de cada mes enviará al órgano de control y al comité un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior acompañado copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar las características técnicas relevantes del bien o servicio contratado y las razones para la adjudicación del contrato. Por lo tanto, al menos yo no encuentro justificación, pero si al final de la discusión del punto se aprueba por mayoría este punto, estaremos incumpliendo la ley y el comité estará obligada a encontrar esa justificación que yo al menos no encuentro. Y última reflexión, abonando un poco a lo que comenta el licenciado Rigoberto también, para hacer cuentas claras de lo que se está autorizando y que se aclare en el dictamen, un contrato de un año, del 1 de octubre al 30 de septiembre del 2022, da un total efectivamente de 35 mil pesos masiva, que son 40 mil 600, nos lleva a adjudicar 420 mil masiva, siendo de 487 mil 200 el contrato. Por consiguiente y seguramente que se planea, por el precedente mencionado, en otros gobiernos del Partido Acción Nacional, ampliar a tres años el contrato y en este supuesto se estaría otorgando un millón 260 mil masiva, siendo un total de un millón 460 mil, 61 mil 600. A todo esto, quiero dar mi propuesta, quiero ser propositivo, no solamente señalar lo que está mal, mi propuesta es que efectivamente se requiere el servicio, por lo tanto se lleva a cabo un proceso de licitación pública con los términos y condiciones que requiere la administración del municipio de Tepatitlán, buscando el principio de participación, de transparencia y rendición de cuentas. Va un mes de la administración, yo les pido por favor, compañeros, que hagámoslo bien, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Comentarle nada más tres cosas. La primera, que en base a los derechos humanos, y a un lado tiene a la regidora de derechos humanos, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Servidores Públicos del Estado, las demandas que hay contra el municipio se hicieron en su momento de acuerdo a la ley, está sustentado y usted puede revisarlo. Digo, porque de otra forma estamos violentando los derechos de los trabajadores. Obviamente se está revisando el tema de las demandas, pero no veo por qué se debe aplicar discriminación a las personas que tienen demandado al ayuntamiento, como usted lo menciona. Por otra parte, menciona que la empresa trabajó para una administración panista y de acuerdo a la ley tampoco veo en qué parte esté que usted tenga que discriminarla por haber trabajado para una administración panista de otro municipio. Y le comparto que todos los movimientos que está haciendo este ayuntamiento y las contrataciones son de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Saludos a la voz al síndico municipal de Roberto González. Sí, muchas gracias, presidente. Y bueno, ya comentó usted sobre el tema de las empresas. Digo, si están ligadas un partido político o no, pues creo que eso no está prohibido por la ley. No estamos cayendo en algo mal. De hecho, en otras administraciones seguramente las empresas ligadas al gobierno en turno tendrán también su corazón de algún color. No sé dónde pueda estar el problema en ese sentido. Lo del IVA, nomás comentar, no sí mencioné la cantidad ya con el IVA incluido. A lo mejor ahí se hizo bolas. Yo sí pediría, con la aprobación obviamente de ustedes, darle el uso de la voz al encargado de la Hacienda Municipal para que nos dé su punto de vista, el mismo que nos dio el día de la comisión, para tener más argumentos respecto a este tema. Y también es incorrecto ese tema de que ya se da por hecho, o lo que el regidor comenta, que se da por hecho que si contratamos esta empresa por un año, en automático ya sería por los tres años. Y eso pues es una suposición de usted, no es una realidad. En las administraciones pasadas, cada año veíamos este tema. Primero en la Comisión de Hacienda y Patrimonio, había discusión, había debate, y después se turnaba aquí al Pleno Ayuntamiento y se aprobaba. Y obviamente en la comisión se veían resultados de si sí funcionaba o no funcionaba, todas las dudas que pudiéramos tener. Pero sí me gustaría, si lo tienen a bien, presidente, solicitar el uso de la voz al encargado de la Hacienda Municipal, que lo aprobáramos para que nos dé su punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. Permítame, regidor, les pido si están de acuerdo en dar la palabra, de uso de la voz, al encargado de la Hacienda Municipal, Atanasio. Para aclarar uno de los puntos antes de pasar a la explicación, creo que... Adelante, regidor. Para terminar la conversación. Efectivamente, no se trata de discriminar a nadie. Yo ni siquiera es... Por eso quise ser muy claro en mi punto. El punto no es en contra del servicio ni contra la empresa. Estoy mencionando los antecedentes. No es una discriminación. Mi punto es que el servicio sí se requiere, que se licite, que participe esa empresa con esa experiencia que tiene. Y si es favorable el fallo, adelante. O sea, mi comentario es en turno a las formas de adjudicar directamente con esos antecedentes. Y efectivamente, es un supuesto, y lo mencioné, de que se le renueve tres años. Y hablan de las otras administraciones, en las cuales yo no formé parte de las otras administraciones, pero hoy sí tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Y por eso es la invitación a la reflexión, de que las hagamos bien. Efectivamente, no discrimino ni a empresas ni personas, pero sí tenemos en el marco de la ley un proceso por cumplir, que si se aprueba no vamos a estar cumpliendo. Nada más es mi aclaración. Es contra las responsabilidades de nosotros, no de las empresas, claro. Muchísimas gracias. Adelante, síndico. Por alusión, antes de lo demás, no también las demás administraciones... Entonces, digo, y aquí está Rosa Adriana, Susana, Gerardo, Ramón, que han participado en varias administraciones municipales, en varios ayuntamientos, y créeme, lo de mi parte, también hacíamos las cosas bien. Muchas gracias. Muchas gracias, síndico. Reitero, regidor, que las contrataciones de esta administración se están haciendo de acuerdo a la ley, y nuevamente lo invito a leer la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Servidores Públicos del Estado, en dado a las personas que hacen alusión, que tienen demandas contra el ayuntamiento. Les pido levantar sus manos, están de acuerdo, dan la palabra al encargado de Hacienda Municipal, Atanasio Ramírez Torres. Adelante, Tacho, si nos hace el favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señores regidores. Es un tema, digo, pudiera parecer que se está actuando de manera intransigente, sin embargo, la auditoría, o hay un artículo, más bien dentro del reglamento de la Ley de Compras, que no se puede dejar inoperante al municipio muchos factores. En ese sentido, el contrato que se tenía con otra empresa venció el 30 de septiembre de este año. Y como lo señalaba el regidor Rigoberto, digo, el síndico Rigoberto, es necesario darle continuidad por las cuestiones de términos que marcan los mismos casos que ahí se tienen, de tal manera que es preciso que haya un despacho trabajando en ese sentido. Al consultar con la auditoría, la auditoría dice, bueno, en tu reglamento tienes un apartado que al no haber un comité de compras constituido como tal, el presidente puede autorizarlo de manera directa. Sin embargo, por las circunstancias y características de este tema, se somete a la autorización del pleno, no desvirtuando la ley ni el reglamento, pero yo creo que si se da el voto a favor, se tendrá que presentar a la comisión de compras los motivos y circunstancias que dan pie a esta aprobación. Sin embargo, la auditoría en esos temas, todos los años, se ha aprobado de la misma manera. Lo único que nos pide es, ok, el acuerdo de ayuntamiento, que haya la suficiencia presupuestal necesaria para pagarle al proveedor y que efectivamente esté el producto terminado. En este caso, las anuencias, los seguimientos, los expedientes, copia de todo ese trabajo, que la auditoría de alguna manera pretende constatar que la contratación no fue hecha para un beneficio de un particular, sino precisamente en beneficio del municipio. Esas son las características que rondan en torno a este tipo de adquisiciones. Si bien es cierto, hay un mes que ya se venció el contrato con otra empresa y por lógica se requiere, y lo preguntaba el regidor Ramón González, que si ya estaba operando. Bueno, pues no se puede dejar inoperante el municipio en ese sentido. Entonces, para descargarle de alguna manera, la responsabilidad del presidente se turna al pleno porque no está integrado el comité de compras. Si ustedes dicen, se turna al comité de compras, pues ya está operando, ya están trabajando en darle continuidad a todas las demandas y todo lo que conlleva toda esta parte legal con los empleados y con el municipio. Muchas gracias, Tacho. Una pregunta, Tacho, perdón, nada más para que quede clara. Ahora, ¿tu sugerencia es revisarlo en el comité o pasarlo ya? Hasta que quede clara, claro. Bueno, si el comité ya está constituido el día de hoy, es nomás que el comité nos avale la misma propuesta que se ha presentado aquí en el pleno. Claro, con los argumentos que acaba de exponer el síndico y con todos los antecedentes respecto a las demandas que están y que no se pudieron dejar pasar por las cuestiones de tiempo en este mes. Muchas gracias, Tacho. Bueno, adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Pues nada más para preguntarle a Tacho lo que ya le hiciste, presidente, también esa consulta, que sí estamos actuando bien entonces nosotros como regidores o el presidente municipal de designar únicamente este despacho. O sea, ¿tiene la facultad para hacerlo? De acuerdo al reglamento, sí, para no dejar un operado en el municipio por el tiempo donde no vamos a pasar a la comunidad. Así lo establece la ley, entonces. Muchas gracias, regidor. Hago la propuesta entonces para revisar el punto. Sería entonces… A ver, Tacho, corrígeme si me equivoco. Someté la votación para aprobarlo, pero revisarlo en el Comité de Compras o mandarlo directo al Comité de Compras. Dentro de un artículo que leyó el regidor Francisco, señala que cuando… O sea, y yo lo consulté con la auditoría, la auditoría me señala no puedes dejar sin operación al municipio en ningún aspecto. Y en ese sentido, al no estar integrado el Comité de Compras, el presidente tiene la facultad de autorizar todas aquellas adquisiciones que, si llámese contrataciones de servicios o bienes muebles, digo bienes muebles no, bienes o servicios, que de alguna manera, si no se contratan, corre el riesgo el municipio de incurrir en otras irresponsabilidades. ¿Verdad? Adelante, regidor. Bueno, a ver, una cuestión es la auditoría y otra cosa es la ley, porque la auditoría entiendo que no se mete porque se está pagando con recurso propio, a lo que yo entiendo. Inclusive la auditoría se basa en nuestros reglamentos. Pero a lo que entiendo es que este recurso, la fuente de financiamiento, es un recurso propio, por eso se le da vista a la auditoría de dónde estamos ejecutando la recaudación propia y la auditoría pues nos dice que está bien. Aquí el tema es que estamos incumpliendo el artículo 73 de la ley, porque ningún supuesto se permite hacer, no entra a la adjudicación directa, a pesar de que se puede dejar sin funcionamiento, hay mecanismo. Por ejemplo, dentro de la misma ley nos dice si el contrato ya se venció de la empresa, se le puede hacer una adenda de hasta el 20% que pueda cumplir la temporalidad para hacer una licitación a tiempos recortados. O sea, nos marcan diferentes tipos de licitaciones públicas. Mi propuesta es hay otros mecanismos que la adjudicación directa para no brincar la ley y en segundo para no topar el 15% que nos permiten de hacer adjudicaciones directas en la suma total anual y el ejercicio de los artículos, de los capítulos 2000, 3000 y 5000. Ese es mi punto, decir, si la auditoría va a depender mucho de la fuente de financiamiento, si es la auditoría estatal, si es la auditoría federal o si le damos ese aviso. Aquí lo que está en cuestión, efectivamente no vamos a dejar parado el municipio, pero hay otros mecanismos que sí entran en la ley de compras gubernamentales y específicamente la de la adjudicación directa no la podemos justificar con ninguno de los seis puntos que están en el artículo 73. Ese es realmente mi punto de debate, ¿no? El decir, si podemos justificar dentro del punto 70, del artículo 73, hagamos la adjudicación directa, sin ningún problema, si no busquemos dentro de la ley, por eso, gracias por la recomendación de que lea la ley, pero sí la tengo bien leída, hay otros mecanismos que se pueden poder utilizar para cubrir el servicio. Yo estoy totalmente a favor del servicio de contratar un despacho, cueste lo que cueste, pero que se hagan los mecanismos de adquisiciones correctos, como marca la ley de compras gubernamentales del Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, Tacho. Sí, el reglamento del municipio habla de casos fortuitos o de fuerza mayor. El hecho que no esté integrado el comité en todo este mes pasado es un caso fortuito. Sí, es una causa por la cual no se pueden hacer las contrataciones vía licitación pública y se requería el, ¿cómo se llama? El trabajo de un despacho para atender ese tipo de asuntos. tomando en cuenta esos factores pues sí puede aplicar esa parte del reglamento. Sin embargo, si queremos darle un poco más transparencia como lo señalan, lo pasamos al comité de compras y que el comité de compras en base a todos los argumentos que acaba de presentar el licenciado Rigoberto nos dé su aprobación. Muchas gracias, Tacho. Hago la propuesta entonces para mandar el punto al comité de compras y lo revisamos ahí todos los motivos para la contratación de dicha empresa si están de acuerdo. A hora de levantar su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, Tacho. el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza turnar el punto del inciso N de la sesión ordinaria del 4 de noviembre del 2021 al comité de compras para su aprobación. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso O. Con gusto, presidente. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Inetum México S.A. de CB para la emisión del pasaporte mexicano con una vigencia del 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024 por la cantidad mensual de 70 mil 191 pesos con 16 centavos moneda nacional iba incluido siendo por los 36 meses la cantidad total de 2 millones 526 mil 880 pesos con 06 centavos moneda nacional iba incluido. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Luisa González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente. muchas gracias secretario le solicito levanten sus manos si están de acuerdo para turnar el uso de la voz al secretario general para que explique dicho punto gracias adelante secretario gracias presidente en la comisión edilicia en su momento se aprobó por unanimidad aprobar el punto sin embargo le comento al señor presidente que el día 28 nos llega un correo de la empresa donde se modificó la sociedad de Inetum y nos piden que agreguemos de verlo a bien por el pleno del ayuntamiento agregar como socio al grupo de tecnología cibernética S.A. de C.B. no se presentó este oficio antes toda vez que la comisión creo que fue el día 25 y este correo nos llega el jueves 28 de octubre del 2021 a las 22 horas con 56 minutos solamente pues modificar en el acuerdo la agregar la sociedad con esta empresa es cuanto presidente muchas gracias secretario algún comentario observación adelante licenciado Ramón es es agregar una o sustituirla por esta que estaba no me quedó claro no es la misma es agregar alguna otra pregunta o comentario muchas gracias le solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la empresa denominada Inetum México S.A. de C.B. y Grupo de Tecnología Cibernética S.A. de C.B. para la misión del pasaporte mexicano con una vigencia del 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2024 de conformidad con el dictamen adjunto y la modificación mencionada le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto P con gusto presidente punto número P dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que único se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 668 millones 864 mil 811 pesos con 22 centavos moneda nacional a 670 millones 474 mil 811 pesos con 22 centavos moneda nacional conforme a lo siguiente cuenta 8.3 8.3 punto 0.004 descripción convenio gobierno del estado de Jalisco desarrollo de obra pública en municipios importe un millón 600 mil pesos es cuanto es cuanto presidente muchas gracias secretario agregar compañeros que esta modificación al presupuesto es por un recurso que llegó a las arcas del municipio el día 30 de septiembre para dar mantenimiento a edificios históricos en este caso la parroquia alguna pregunta o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 668 millones 864 mil 811 punto 22 pesos a 670 millones 464 mil 811 punto 22 pesos conforme a la tabla que se especifica en el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso Q con gusto presidente inciso Q dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita único se autorice la creación y ejecución del proyecto denominado restauración conservación y mantenimiento de la parroquia de san francisco de asís por la cantidad de un millón 600 mil pesos moneda nacional partida 612 edificación no habitacional 60 mil 220 recursos rehabilitación de templos con valor patrimonial en virtud de la aportación realizada por la secretaría de cultura del gobierno del estado de jalisco conforme al convenio de colaboración celebrado entre el municipio de tepatitlán de morelos jalisco y el gobierno del estado de jalisco de fecha 24 de agosto del año 2021 es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno este proyecto es del recurso mencionado en el punto anterior el recurso que llegó el 30 de septiembre para la creación y ejecución del mismo alguna pregunta o comentario adelante regidora rosadriana gracias señor presidente pues desde luego mi voto será a favor de este punto ya que considero sumamente importante la conservación de nuestras joyas arquitectónicas para que prevalezcan en buen estado como un legado para las futuras generaciones venideras asimismo quiero agradecer y reconocer al diputado por movimiento ciudadano juan martín espinoza por la gestión realizada hacia tepatitlán para la restauración de las torres fachadas e iluminación de uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad nuestra hermosa parroquia de san francisco pues que es un monumento histórico y patrimonial el cual de verdad debemos cuidar asimismo reconocer al gobierno municipal 2018-2021 por su gestión para la obtención de este recurso de un millón 600 mil pesos del programa de rescate al patrimonio cultural es cuanto señor presidente gracias regidora alguna otra observación o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación y ejecución del proyecto denominado restauración conservación y mantenimiento de la parroquia de san francisco de asís por la cantidad de un millón 600 mil pesos tal y como se describe en el dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso r con gusto presidente inciso r dictamen de la comisión de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez donde solicita primero se apruebe publicar de manera descargable dentro de la página www.mxc el formato banco familiar de datos que se anexa al presente dictamen esto con el fin de tener a la mano los datos y señas particulares de cada ciudadano que así lo desee segundo se dé difusión en todos los medios de comunicación de los que dispone este municipio para dar a conocer el formato antes mencionado así como su utilidad es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidora Rosariana Reynoso Valera presidenta de la comisión de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez tiene el sudo de la voz con su permiso señor presidente junto con este punto se anexa del formato del cual estamos hablando sabemos que Jalisco es uno de los estados con mayor número de desaparecidos esta situación es verdaderamente alarmante mi objetivo es poner a la disposición de la población de manera gratuita y descargable el formato de banco de datos considero que mediante este formato podemos brindar un apoyo que sirva de herramienta a las familias que pudieran sufrir el robo extravío o desaparición de alguno de sus miembros mediante el mismo lograr de manera más rápida brindar la información puntual requerida para su búsqueda y posterior identificación ya que hay que hacer un llenado con todas las características físicas señas particulares incluso muestras de ADN para con ello colaborar en la recuperación para su reintegración al seno familiar este formato se podrá obtener de manera gratuita que sea descargable directo de la página del gobierno municipal si es que tiene bien el cabildo aprobarlo y quienes estén interesados en obtenerlo lo descargarán harán el llenado y la recomendación es que lo conserven junto con todos sus documentos de importancia para tenerlo a la mano en caso de necesitarlo también pienso que sería muy recomendable realizar una campaña para darlo a conocer en el área educativa con esto podríamos contribuir en la construcción de una cultura de seguridad infantil en un principio se visualizó para niños niñas y adolescentes pero este formato considero que podría también ser muy útil para adultos mayores que sufren una hora de demencia senil de alzheimer personas que viven con alguna situación o condición de discapacidad intelectual mujeres que viven en situación de violencia intrafamiliar para nuestros jóvenes en fin para todo aquel que quiera o que esté interesado en tenerlo es necesario crear conciencia de los hechos de desaparición y compartir puntos claves para la prevención de robo y extravío de personas es cuanto muchas gracias regidora nada más una duda regidora este formato es para que cada quien lo llene y lo resguarde un familiar por ejemplo digo lo pregunto por el tema de la protección de datos personales es para que cada o sea quien quiera tener este documento pues lo va a preservar precisamente por la protección de datos muchas gracias regidora alguna otra observación o comentario adelante regidor si si era cada persona lo puede tener o sea tú es nada más que se autorice que se baje de la plataforma del ayuntamiento este formato y que sea como un acta de nacimiento que tengas en tu casa y todo eso si no no es retornable a ningún lado adelante regidor francisco bueno yo nada más muy brevemente felicitarte regidora yo creo que este es uno de los temas que hay que darle mucha difusión hoy los tres puntos que presenta la comisión de los derechos humanos que preside la regidora rosa adriana yo creo que da un primer punto de visibilidad de visibilidad de nombrar las cosas por su nombre de nombrar las personas por mucho tiempo se decía que en Tepa no pasa nada no en Tepa si pasa en Tepa si pasa y el tema de personas desaparecidas es un tema crítico y independientemente de que podamos decir nada más se descarga y se guarda estamos nombrando estamos haciendo un espacio para garantizar los derechos humanos como municipio pensemos ir más allá hay un tema ahí pendiente que a todos nos llegó un libro de la comisión estatal de derechos humanos impulsemos lo que nos menciona ahí el poder crear una coordinación una oficina una vinculación ejecutiva para poder darle a los tepatitlenses el apoyo que requieren en las garantías de los derechos humanos hoy hablamos de igualdad hoy hablamos de discriminación y ahora terminamos hablando de personas desaparecidas nada más felicitar a la regidora y a la comisión cuanto gracias regidor alguna otra observación o comentario les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba publicar de manera descargable dentro de la página www.tepatitlan.gov.mx el formato banco familiar de datos de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 6 con gusto presidente punto número 6 solicitud de parte del ciudadano síndico municipal regoberto gonzález gutiérrez para que primero se autorice la suscripción de instrumentos jurídicos diversos como convenios y contratos con autoridades y organismos federales y estatales asociaciones públicas y privadas así como las asociaciones civiles para dar continuidad a la recepción de todo tipo de recursos a las figuras jurídicas que ostentan el presidente municipal el síndico municipal el secretario general y el encargado de la hacienda y tesorero municipal segundo se faculte a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos miguel ángel esquívez esquivia rigoberto gonzález gutiérrez marco antonio isa gonzález y atanasio ramírez torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban la documentación necesaria para los efectos de dar cabal cumplimiento con el presente acuerdo es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante síndico municipal rigoberto gonzález gutiérrez tiene el uso de la voz muchas gracias bueno ya han visto que en las pasadas sesiones de ayuntamiento hemos estado aprobando a varios miembros del mismo para la firma de contratos convenios con instituciones gubernamentales y o privadas pero resulta que hay ciertos convenios que debe de participar el secretario general es por eso que estamos pidiendo la aprobación de este punto para que también el secretario general del ayuntamiento pueda suscribir dichos convenios muchas gracias muchas gracias síndico alguna observación o comentario adelante regidora dice que la finalidad es para que se firmen los convenios para la recepción de diversos tipos de recursos no sé si puedan decirme algunos ejemplos de los cuales es necesario que se apruebe algún ejemplo de convenio pero a ver no entendí la pregunta regidora me la repite qué tipo de convenio qué a qué tipo de convenio se refiere si me pudiera poner bueno es que son son varios los que en el transcurso de la administración se firman no sé específicamente qué o qué tipo de recursos dice recepción de todo de tipo de recursos por ejemplo vienen temas del consejo de seguridad donde pueden proporcionar una camioneta por ejemplo pero tiene que firmar secretario general hay una serie de convenios digo usted que fue también presidente municipal y tenía sabe que se firman un sinfín de convenios contratos y a veces le piden la figura o del presidente municipal síndico o presidente municipal síndico y encargado de la hacienda municipal o presidente municipal síndico municipal encargado de la hacienda general o secretario general y aquí lo único es que solicita que se integre a eso que ya vimos aprobado es correcto que se apruebe que también el secretario general firme gracias adelante regidor francisco con su permiso síndico una pregunta nada más del mismo punto en algún en algún momento de de temporalidad se da una vista o un informe al ayuntamiento sobre esos convenios que se han ido firmando o sea como a manera de de informe o monitoreo o es hasta el final o hay un proceso ahí de hecho todos los convenios pasan por las comisiones edilicias correspondientes y pasan por el pleno de ayuntamiento nada más es para literal la firma es correcto gracias para que esté facultado para firmar en su momento alguna otra pregunta o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la suscripción de instrumentos jurídicos diversos como convenios y contratos de autoridades y organismos federales y estatales asociaciones públicas y privadas así como de asociaciones civiles para dar continuidad a la recepción de todo tipo de recursos a las figuras jurídicas que ostentan el presidente municipal síndico municipal el secretario general y el encargado de hacienda y tesorería municipal de conformidad a la presente solicitud le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a barrio uno con gusto presidente el séptimo punto varios uno solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte de la ciudadana regidora mirella franco barba quien presenta un dictamen de la comisión de desarrollo rural colegiada con la comisión de hacienda y patrimonio para que único en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 017 guión 2021 diagonal 2024 aprobado en sesión ordinaria del ayuntamiento constitucional del municipio de Tepatitlán de Morelos celebrada el día 7 de octubre del 2021 se autorice modificar dicho acuerdo para que quede de la siguiente manera primero se autorice llevar a cabo la celebración del contrato de comodato y acta de entrega recepción del módulo de maquinaria del programa denominado módulo de maquinaria a municipios implementado por el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que consta en lo siguiente menciona la maquinaria un camión pipa 10 mil litros internacional 4 mil 300 1 sb 225 hp 35k año 2020 un camión volteo 14 metros king modelo t370 año 2020 dos motoconformadoras modelo 120k caterpillar y una retroexcavadora modelo 406 f2 caterpillar y vibro conformador modelo compactador modelo cs11gc caterpillar segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente síndico y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes tercero así mismo se autorice que queden sujetas como garantía las participaciones estatales que le correspondan al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en el caso de incomplemento del programa mencionado cuarto se mencionan las partidas presupuestales dentro de las cuales se contemplan los gastos de operación del programa en este año 2021 partida presupuestal 261 combustibles lubricantes y aditivos gasto que cubre pago de diésel partida 296 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte el 298 refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos siguiente la 355 reparación y mantenimiento de equipo de transporte la 357 instalación reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta gastos que cubren las antes mencionadas pago de refacciones en general es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidora Mireia Franco Barba presidenta de la comisión tiene el uso de la voz buenas noches con su permiso presidente la SADER solicitó a través de una comisión colegiada con Hacienda y Patrimonio que queden las participaciones estatales que le corresponden al municipio como garantía y que se contemplen las partidas presupuestales para lo que queda de este año para el mantenimiento del programa conocido como a toda máquina por lo cual le solicitamos a este pleno de ayuntamiento se autorice, se modifique dicho acuerdo de fecha del 7 de octubre en el cual se están integrando las dos últimas partidas el acuerdo del 7 de octubre salió con la partida perdón, con la cláusula 1 y cláusula 2 y la modificación es agregar la cláusula tercera y cuarta que es lo que habla de las participaciones no sé si alguien tenga alguna duda adelante, regidor nada más agregar un poquito me tocó participar en la comisión con la regidora Mireia también se modificó el punto número 1 habíamos aprobado 7 equipos y se redujo a 6 porque ahí hay un problema y se cambió el nombre digo, me enteré por la firma del acuerdo se cambió el nombre del programa creo que ya no se llama toda máquina se llama módulo de maquinaria nada más para también abonarle ahí de que también tuvimos en la comisión a bien aprobar ese cambio para beneficio del municipio sí, es correcto se modificó cláusula 1 se entregan en el convenio 6 máquinas y había 7 en el acuerdo anterior entonces se está modificando a 6 máquinas que es lo que nos están entregando el programa lo conocen coloquialmente la ciudadanía como a toda máquina pero su nombre oficial es el que aparece aquí y también se modificó el nombre al oficial muchas gracias regidora agregar solamente que el convenio ya se firmó simplemente hay que agregar el acuerdo que nos están solicitando pero el convenio ya se firmó alguna otra pregunta o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 017 2021 diagonal 2024 aprobado en la sesión ordinaria del H ayuntamiento constitucional del municipio de Tepatlan de Morelos se autoriza modificar dicho acuerdo quedando como se describe en el dictamen respectivo no habiendo más asuntos a tratar damos por terminada la presente sesión siendo las 20 horas con 16 minutos del día 4 de noviembre del 2021 recordándoles a los integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 18 de noviembre del año 2021 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas noches gracias 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 gracias